Hola Clara. Hola. Bienvenida al canal online de ARPA, es un placer tenerte aquí. Para empezar podrías, perdona. Un placer estar. Ah, gracias, muy muy rápido. Para empezar podrías presentarte rápidamente, por favor. Pues rápidamente, soy madrileña, filósofa, he sido profesora de filosofía muchos años en un instituto. Escritora de un par de libros sobre feminismo y he estado metida hasta las trancas en Podemos y en la política institucional durante bastantes años, hasta el año pasado. Como responsable de Igualdad de Podemos durante años, después como diputada en Madrid. Y ahora estoy viviendo en Barcelona y estoy investigando en la Universitat de Barcelona. ¿Qué tal la política de partido? ¿Cómo te ha ido? Bueno, a ver, pregunta compleja. Primero, ¿cómo me ha ido? Tiene que ver con cómo le ha ido al proyecto en el que participé, junto a muchos compañeros y compañeras, al que le han pasado muchas cosas y ha sido, pues la verdad es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que al proyecto, digamos, inicial en el que nos embarcamos muchas personas, pues ha tenido sus más y sus menos y ha acabado quizás no pareciéndose mucho al proyecto en el que empezamos a militar, ¿no? Me refiero a Podemos. Entonces, yo me embarco en un proyecto en el año 2014-2015, que es un proyecto de partido político, que tiene mucho que ver con la existencia del 15M en nuestro país, que ha hecho un aprendizaje de esa experiencia política que fue el 15M, que es un acontecimiento político extraño y raro para las izquierdas, de hecho, en parte incomprendido por algunas izquierdas en las que algunos militábamos o que éramos simpatizantes de esas izquierdas y eso es lo que tiene algo de novedoso y de esperanzador para nosotros, en la medida en la que rompe con una cierta lógica política tradicional que se revela anticuada en el 15M. Por eso digo que no lo comprenden algunas izquierdas, ¿no? Pero eso también es, de alguna manera, la prueba de la potencia que tiene el 15M. Yo había estado alrededor de algunos partidos políticos o organizaciones políticas, en mi caso, izquierda anticapitalista, porque quería militar en un proyecto político, pero no me acababa de convencer, ¿no? Y esa es mi situación cuando llega el 15M y cuando nos da un bocetón en la cara, en realidad, porque es como, bueno, ¿cómo entendemos esto que está pasando? Que no obedece a las lógicas anteriores, que de alguna manera rompe con el sistema político español y con el en cierta medida con el régimen del 78, porque no es ubicable en esos términos y, por tanto, qué esperanza encierra este acontecimiento del 15M justamente para escapar de ese sistema político y esa lógica política desde la transición. Entonces, me embarco en ese proyecto político por eso y en un partido político que se llama Podemos, que tiene la pretensión de justamente escapar a esas lógicas anteriores y hacer otra cosa. ¿Cómo me ha ido? Bueno, pues a ese proyecto le ha ido, pues yo creo que se ha transformado ahora en otra cosa, que es un partido de izquierdas, pero mucho más asentado de nuevo en una lógica del régimen del 78, muy ubicado en una lógica de ser un partido de izquierdas muy vinculado a lo que fue Izquierda Unida, pero eso no es el proyecto del que nos embarcamos algunos de nosotros y nosotras en el año 2014-2015, ¿no? Y dentro de esa aventura que ha sido súper convulsa, que ha tenido incluso sus excisiones, porque yo pertenecí más bien a esta corriente que se llamó Errejonismo, con la que también he sido enormemente crítica y de la que al final me voy, pero bueno, dentro de eso a mí me ha ido, bueno, he aprendido muchísimas cosas, desde luego, ha sido una experiencia muy rica en ese sentido, pero también, pues, no digo decepciones, sí, por supuesto, decepciones también, pero aprendizajes duros, que también son muy importantes, o sea, de los fracasos que ha habido en ese proyecto político y de las hostias que nos hemos dado, quienes hemos estado ahí, hemos aprendido muchas cosas, diría que las más importantes, de hecho. Que las fracasas han cambiado desde 2014-2015 y desde el 15M es totalmente normal. En principio eso no es ni bueno, ni malo, ni regular. El asentamiento de Podemos en el panorama institucional es algo que no preveíais, pensabais que ibais a vivir en un mundo idílico y paralelo durante, hasta el final de los días, ¿qué esperabais? Bueno, una cosa es el asentamiento institucional y el tipo de envejecimiento que supone eso para un partido. Es cierto que sí, que es un partido con unos años, tiene una vida ya y entonces hay una cierta vejez que tiene que ver con eso, pero no creo que todo lo que ha envejecido Podemos tenga que ver necesariamente con eso. De hecho, creo que ha habido proyectos políticos que han gobernado y no se han hecho tan viejos. Para mí el proyecto de Ada Colau, con todas las críticas que se tiene que hacer también a un proyecto político y en ese sentido creo que hay que ser también ambicioso y exigente, pero creo que Ada Colau ha gobernado durante una serie de años y no ha envejecido tanto como ha envejecido Podemos en algunos sentidos o en el caso de Manuela Carmena también, el haber gobernado, que Podemos no ha gobernado en ese sentido, en solitario o liderando un gobierno, pues no la ha envejecido en los sentidos en los que ha envejecido Podemos, que por una parte tienen que ver con una vuelta a una izquierda vieja, en el sentido de eso que era previo al 15M y que el 15M desplazó, sin embargo yo creo que ha vuelto a encajar con lo que era la izquierda y lo que se esperaba de la izquierda antes de ese acontecimiento político, pues yo creo que estar ubicado en un lugar en el que se espera que esté y que forma parte del hueco que se le ha dejado en el sistema del 78, en ese sentido creo que Izquierda Unida es un proyecto político que tuvo un techo precisamente porque ocupó ese hueco que en algún sentido sigue siendo digamos cómodo para un régimen donde fundamentalmente hay dos partidos políticos que son el PSOE y el PP y creo que de hecho volvemos un poco ahora mismo a un escenario donde de nuevo el PSOE y el PP son los dos partidos principales y Podemos va a ocupar digamos un pequeño hueco a la izquierda del PSOE, en ese sentido bastante similar a la izquierda unida, bueno eso es lo que estuvo a punto de desbaratarse, de cambiar cuando Podemos iba, cuando nace Podemos y cuando era casi 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 posible el sorpaso al PSOE, pero el otro sentido en el que creo que se ha hecho viejo, se ha hecho viejo en un sentido que tiene que ver con la democracia interna de un partido, con lo que ha traído una forma de verticalismo muy extremo, incluso muy exagerado y por tanto con algo que también en realidad ha traicionado un poco las demandas del 15M, porque el 15M también pedía otras formas de hacer política, pedía que los partidos repensaran su relación con la democracia y con la participación ciudadana y en ese sentido hubo un primer momento en el que Podemos parecía que iba a ser otra cosa y sin embargo ha acabado siendo un partido donde hay un liderazgo muy vertical, donde hay muy poca democracia interna, esto también tiene que ver con por qué algunos lo hemos abandonado y en ese sentido un partido muy poco capaz de incorporar la pluralidad dentro de su propio espacio político y eso lo ha envejecido obviamente y lo ha limitado. ¿Estos problemas de organización interna, crees que afectan negativamente a la calidad del programa? Sí, totalmente, sí, sí, claro. ¿Algún ejemplo? O sea, creo que no se puede desligar los límites políticos de un proyecto con sus límites organizativos y con la propia democracia interna, pero vamos, por algo tan básico como que un partido tiene que habilitar el debate interno y tiene que hacer posible que las mejores ideas sean las que puedan avanzar. Si construyes una organización donde la discrepancia o el disenso es entendido como una amenaza y como una manera de desacreditar o de deslealtad o de traición, pues es bastante probable que por tanto ese partido sea menos capaz de entender su momento político, de pensar cómo hacer una campaña, de pensar cómo interpelar a la gente y esto diría que es un problema que le ha pasado al espacio del cambio en general, o sea, no solo a lo que ahora llamamos Podemos, Unidas Podemos y mi salida de la política y de más Madrid y de un partido gobernado por Íñigo Rejón tiene que ver con que consideró que era exactamente lo mismo. Es decir, en la historia de Podemos contamos una discrepancia, una diferencia entre Pablo e Íñigo a nivel político que creo que existe, o sea, creo que es real y en ese sentido hablaba antes de la relación con el 15M y yo ahí me ubico en una posición en la que considero que el Podemos de ahora no se parece mucho al primer Podemos. Ahora bien, en cuanto a la cuestión organizativa y la forma de construir un partido, ese partido lo construyeron Pablo e Íñigo juntos y cuando Pablo construyó su, todavía no partido, pero su aparato con el que despegar de Podemos, pues tenía toda la pinta de acabar exactamente igual, porque lo iba a construir igual que construyó el otro. Quiero decir, en este sentido también hago una autocrítica yo, porque muchas personas que estuvimos muy implicadas en el nacimiento de Podemos, apoyamos Podemos en Vista Alegre 1 y apoyamos ese modelo de partido y yo creo que nos equivocamos en muchas cosas. Pero digo, tanto los que después han acabado ubicados en el entorno del pablismo como quienes acaban ubicados en el entorno del regionismo estuvieron de acuerdo en la construcción y estuvimos de acuerdo en la construcción de ese partido. Y creo que eso fue un error. Creo que no hacía falta construirlo de una manera tan vertical. Fue toda esta lógica de la guerra electoral, la máquina de guerra electoral. El cielo se toma por asalto. Sí, es la última oportunidad, se va a cerrar la ventana de oportunidad y entonces, por tanto, tenemos mucha prisa. Supongo que soñabais con la ventana, con ventanas cerrándose y abriéndose. Porque la ventana de oportunidad es la frase de Rejón en particular. Se ha pasado diez años diciendo esta palabra. Sí, y yo creo que no había tanta prisa, no se iba a cerrar tan pronto. Y sin embargo, esas prisas con las que construimos el proyecto, el partido y tal, lo lastraron y lo convirtieron en un partido muy poco democrático, con muy pocas ventanas hacia afuera, con una incapacidad de gestionar la pluralidad en su interior. Y bueno, y mucho de lo que le ha pasado tiene que ver con eso. ¿Cuál es el vínculo entre política y feminismo? Esta cuestión, segunda de la que estábamos hablando, de la máquina de guerra electoral, tiene todo que ver con la masculinización de la política. O sea, cuando digo que no había tantas prisas y cuando digo que hace falta hacer una autocrítica, es porque creo que esas prisas con las que construimos un proyecto masculinizaron enormemente el proyecto. No solo por los sujetos que lo poblaron, que también, pero por las formas, por la manera de entender cómo se hace política en una organización, cómo se milita. Cuando tú tienes mucha prisa, hay una cosa que ocurre en cuanto a, mira, para que veamos por qué tiene que ver con quién después está en cargo de responsabilidad de un partido. Cuando tú tienes mucha prisa y preguntas en una asamblea, ¿quién quiere ser secretario general? ¿Quién quiere mañana encabezar unas vistas? Te levantan inmediatamente la mano, el 50% de la sala mínimo, que son todos hombres, que creen que ellos han nacido para secretario general. Lo llevan pensando toda la vida, lo tienen clarísimo y entonces pues ya tienes tus cabezas de lista, ¿no? Si tú quieres que haya mujeres que se preguntan por primera vez en su vida si ellas podrían ser secretarias generales, cosa que en general las mujeres no nos planteamos, ¿vale? Sobre todo porque aparte de creer que no hemos nacido para secretarios generales, tenemos síndrome de la impostora en general. Pues tú tienes que hacer esa pregunta por lo menos con una semana, un mes o varios meses de alteración. Es decir, las prisas en un partido después pasa que, oye, pero si solo tenemos hombres. Si es que, y aparte Podemos es un proyecto que se construyó desde Madrid, o sea, un proyecto centralista y en ese sentido iba a los territorios a ver quién puede encabezar esta lista de que, bueno, pues todo hombres. Eso tiene que ver con masculinizar un partido, pero tiene que ver también con las formas. O sea, cuando digo máquina de guerra electoral, es que Podemos fue un proyecto muy guerrero. Guerrero en el sentido de hacia afuera, o sea, con una guerra electoral muy fuerte, pero hacia dentro también. Y eso tiene que ver con la guerra civil que luego ha habido dentro, ¿no? O sea, una cosa muy bélica. Y esa forma bélica con la que se construyó ha hecho un espacio político muy inhabitable para las mujeres también, pero para los hombres también. Y ha acabado en parte bastante mal por eso. Y claro, aquí quienes estábamos también encargadas de que la organización fuera feminista, pues eso fue una situación muy compleja. Y el libro de Leonas y Zorras es el resultado de esa complejidad, ¿no? De, madre mía, ¿cómo hacemos que un partido que es una máquina de guerra electoral sea un partido feminista? No es fácil como tarea, ¿no? Y creo que hay muchas cosas por las que las mujeres tienen que pelear para que no se presuponga que un partido que tiene una estrategia electoral fuerte y que quiera saltar a las instituciones es un partido inmediatamente de hombres, cosa que es lo que en general se presupone, ¿no? De entrada, de estrategia saben los hombres, aquí nos reunimos entre hombres a ver cómo ganamos las elecciones y ya vosotras os ocupáis de vuestras cosas y de esto del feminismo en una habitación aparte y tal, ¿no? Bueno, claro, una de nuestras tareas era combatir eso y decir, oye, que de ganar también saben las mujeres, que de estrategia también sabe el feminismo y, por cierto, que de hegemonía igual el feminismo tiene algo que decir. Que yo qué sé, cinco años después, pues si ha habido algo hegemónico en este país ha sido el feminismo, ¿no? Pero claro, la otra cuestión, la otra cara que yo creo que no está tan contada en ese libro es, ya, pero cómo hacemos las mujeres y las feministas para no quedar tan bien atrapadas por la lógica del poder y la lógica de de las prisas o, ¿no? O de la lógica bélica que ha habido en Podemos. Y aquí, yo creo que también habría que hacer mucha autocrítica, pero creo que ha sido muy problemático que hubiera, por ejemplo, un discurso de los cuidados del feminismo que ha enarbolado la izquierda y Podemos mientras se construía un partido muy tiránico y muy poco democrático. O sea, este abismo entre el discurso todo el rato del feminismo es cuidarnos, las mujeres nos cuidamos entre nosotras, a veces ha encubierto. O sea, a veces ha sido más bien una manera de encubrir un partido muy poco democrático que desde Vista Alegre 2 especialmente es un partido donde existe muy poca pluralidad, muy poca posibilidad de que otros sujetos que no son los que están ya del poder tengan juego, interpelen, puedan hacer preguntas, etcétera. Y, sin embargo, un discurso feminista que yo creo que ha sido en algunos puntos paralizador y muy poco crítico, en realidad. O sea, que le ha servido un poco al partido para barnizar eso, ¿no? A veces pienso sobre Podemos, pobre partido, porque además de todas las hostias que recibe de OK Diario, de Antena 3, de Telecinco y vamos, de donde sea, además la izquierda siempre tiene esta cosa tan neurótica de estar mirando cómo y por qué se equivocó en cada momento del proceso, ¿no? En cada momento de la historia. ¿No tienes la sensación de que nos podríamos dar un respiro a veces? Pero, no lo sé, yo no tengo tanto la sensación de que hayamos hecho una autocrítica honesta del proceso Podemos. ¿Sabes por qué? Porque creo que como ha habido tantas fracturas y, sobre todo, el problema es que ha habido una fractura que lo ha ocupado todo, que lo ha eclipsado todo, que ha sido Íñigo y Pablo, esto vende muchos periódicos, esto tiene mucho morbo, entonces el rollo de los dos amigos que se pelean y tal, ha tenido tanto morbo, o sea, es tan culebrón que, digamos, eso ha eclipsado, eso ha eclipsado todo. Las parejas, ha habido muchísimo. Bueno, las parejas y todo esto, ¿no? Pero creo que eso ha sido malo, en parte, porque el enfrentamiento de dos amigos, que tal y cual, el enfrentamiento de Pablo Íñigo, tan novelesco, ha eclipsado la verdadera autocrítica, tranquila, además, o sea, no pasa nada, podemos hacer una crítica de Podemos y de esta experiencia política y lo ha convertido en una rivalidad en la que o gana uno o gana otro. Y si haces una crítica a uno, entonces estás en el lugar del otro. Y esto ha sido súper negativo para hacer una crítica y sobre todo una autocrítica, donde realmente hay algunas cosas que hemos hecho todos y hay algunas cosas que ha hecho tanto Pablo como Íñigo. Y esto, en la lógica todavía de ese enfrentamiento que está más enfriado, pero de vez en cuando se calienta otra vez y vuelve a aparecer, pues no. O sea, siempre ha habido arrojarle al otro la acusación de las culpas que tiene, pero no creo que hayamos hecho una crítica constructiva que creo que sería inevitablemente autocrítica. ¿Crees que esto podría haber sido de otra manera? Es decir, ¿no era inevitable que pasara algo así? Yo creo que no, que sería una conclusión bastante preocupante. También es verdad que, claro, a toro pasado es más fácil ver algunas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que digo, construir un partido tan rápido y con esas prisas, no todo lo que se hizo en nombre de las prisas de la última oportunidad de o es ahora o nunca, era necesario. Es verdad que es más fácil decirlo ahora, eso es cierto, ¿no? Pero también creo que es muy importante darse cuenta de que no era inevitable porque ese aprendizaje es valioso para... Es valioso ya no solo por hacer una crítica a un proyecto que ha salido mejor o peor, sino por lo que pase a partir de ahora. Yo no creo que tenga la misma actitud con respecto a la democracia interna de un partido y no sacrificaré nunca más tantas cosas en nombre de la oportunidad histórica. O sea, esto no me va a volver a pasar, ¿sabes? Creo que las oportunidades están bien, pero contarnos que había que construir un partido muy vertical, que se parecía a una monarquía porque era el momento histórico y ya después la democratizaríamos, la cosa más ilusa y más ingenua del mundo, esto no me lo vuelvo a creer nunca más. Y bueno, esa experiencia es valiosa para las que vengan después, pues pensar cuántas de esas cosas eran inevitables y cuántas de esas cosas se podían haber hecho mejor. Tienes razón en la medida en la que, bueno, después es fácil hacer la crítica, pero creo que es muy importante hacerla. Vale. Pues te propongo que pasemos al tema TERF versus generismo queer, tal y como se llaman unos y otros. Sí. ¿Podrías, bueno, pues mucha gente sabrá que hay un enorme debate actualmente alrededor de lo trans, de los derechos de los trans y existen estos dos? ¿Podrías ponernos un poco en situación? Yo creo que hay un debate, es muy complejo porque hay un debate que tiene una apariencia, para empezar, muy deformada por ser un debate al que están accediendo algunas personas por primera vez a través de las redes sociales. Es decir, el primer contacto que tienes con este debate es a través de un medio, como es fundamentalmente Twitter, que creo que lo deforma, lo distorsiona y lo empeora enormemente. O sea, yo soy muy crítica con las redes sociales. Si tuviéramos también que hacer un aprendizaje de qué tipo de cosas han sido negativas para la izquierda estos años y para Podemos, yo diría que hemos sido poco realistas con los riesgos que implica hacer política a través de las redes sociales. Es decir, muy en nombre del realismo, o sea, nos hemos contado mucho en nombre del realismo que hay que hacer política con los medios que hay, que eso es cierto, con la televisión, con las redes sociales, eso está ahí, las van a utilizar los adversarios, nosotros también tenemos que estar. Sí, pero no se puede ir a esa batalla sin ser realmente consciente de hasta qué punto distorsiona la política o genera efectos muy perjudiciales para la política, algunos medios a través de los cuales la haces, ¿no? Y las redes sociales, la televisión también, pero las redes sociales me parece que es evidente, especialmente con este debate, hasta qué punto son negativas porque polarizan un debate en el que acaba no habiendo ninguna posición que no sea la una y su contraria, ¿no? Y enfatizan una lógica de conmigo o contra mí y cualquier otro punto en el que pueda hacer preguntas que se salgan de ese conflicto a vida o muerte total entre unos y otros, ese blanco y negro total, pues no ha lugar, no tiene lugar. Han desaparecido de este debate, algunas voces fundamentales que yo me gustaría que se notara su ausencia, o sea, tendríamos que preguntarnos quién no está hablando en este debate, hay personas que no están hablando, hay gente que no está diciendo nada y eso es revelador, es significativo. Quizás con el ruido no se oyen los silencios, pero los hay. Y hay gente que no está cómoda en este debate y en esos términos no quiere hablar, ¿no? ¿Cuál es el debate? Bueno, claro, ¿cuál es el debate? No sé si en Twitter hay un debate, hay una lucha, un enfrentamiento y además... Hay muchas hostias, muchas hostias. Muchas hostias y además creo que está jugando, diría, un... está jugando un papel que creo que puede llegar a ser negativo, el enfrentamiento interno dentro del gobierno, es decir, hay dos partidos que se disputan también un poco la hegemonía, el liderazgo del movimiento feminista y que pueden acabar haciendo una lucha partidista en la que al final acabamos estando implicados todos y todas y estamos en un lado o estamos en el otro, ¿no? Tendríamos que tener un debate sobre los derechos de las personas trans en este país que nos llevara a estar de acuerdo, en mi opinión, con la necesidad de despatologizar porque ha habido una ley que aprobó el Partido Socialista en el año 2007 que obligó a las personas trans a pasar por un psiquiatra y a pasar por un sistema que los consideraba enfermos mentales. Y esto ha tenido enormes consecuencias absolutamente durísimas sobre las personas trans que no son enfermos mentales. Este es el primer punto. ¿Ir al psiquiatra es de enfermo mental? Ir al psiquiatra en los términos en los que la ley del 2007 impone a las personas trans y a la psiquiatra, por supuesto, para empezar, porque estaban consideradas una enfermedad mental. Sí. Estaban recogidas como una enfermedad mental. Bueno, de hecho, lo estuvo por el libro este, no recuerdo cómo se llama, ¿no? El libro de la psicología de las enfermedades. Ah, sí, sí. Hay un libro a nivel mundial, ¿no? Que recoge todas las enfermedades, la transexualidad es una enfermedad hasta hace unos años, ¿no? Exacto. De hecho, cuando desaparece de ese libro la homosexualidad como enfermedad, entra en ese mismo momento la transexualidad como una enfermedad. Y la ley que rige a día de hoy, la que existe en nuestro país, es una ley que considera las personas trans enfermos mentales que tienen que pasar por un proceso psiquiátrico. Entonces, eso, a mí me parece que tiene que haber un acuerdo acerca de que eso tiene que ser sustituido por otra ley. Esa ley no puede ya seguir siendo la que regula el derecho de las personas trans a cambiarse el nombre, a cambiarse el DNI y a un montón de derechos más. Y, por tanto, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué otra ley necesitamos? Ahora bien, no estoy segura que este sea el debate. O sea, me parece que el debate, no sé qué consideras tú, quienes lo veis más desde fuera, pero me parece que a veces el debate no es ese. El debate, por ejemplo, está muchas veces en términos de cuál es el sujeto político del feminismo y hasta qué punto las mujeres van a ser borradas como sujeto del feminismo, que tiene que ser un sujeto claro y un sujeto nítido. Y la idea que tiene una parte del feminismo es que si no se delimita con claridad el sujeto político del feminismo alrededor de las mujeres, para ellas, bueno, de algunas mujeres, porque las mujeres trans no entrarían ahí, entonces el feminismo, bueno, va a morir. O sea, quiero decir, de esto depende la viabilidad del feminismo como lucha política, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, claro. ¿Y la alternativa? Claro, la pregunta interesante es cuál es la alternativa, porque a mí me parece que la alternativa, o sea, que lo que habría que contestar a ese feminismo es que la viabilidad del feminismo no depende de que el feminismo lo hagan solo las mujeres. Aquí sí que creo que hay un debate. De la misma manera que creo que deberíamos estar, que debería haber un consenso acerca de los derechos humanos y de los derechos de las personas trans y de la no patologización, en esta otra cuestión que aparece y que está mezclada, me parece que hay un debate teórico. Sí que me parece que lo hay y, de hecho, me parece que lo hay porque me parece que hay más de dos posiciones y me parece que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el Partido Socialista, pero creo que hay mucha gente que estaría en el entorno de Podemos que estaría bastante de acuerdo con que el sujeto político del feminismo tienen que ser solo las mujeres. Es que eso es lo extraño del debate, ¿no? Es como si se hubieran switchado las posiciones prácticamente, porque tenemos, por una parte, a una especie de gente muy marxista, muy materialista, muy esencialista, pero que viene más bien de la órbita del PSOE, y en cambio en Podemos tenemos una corriente liberal, queer, que no es fácil entender cómo han llegado a cada partido defender esta posición. Pero no lo creo tanto, o sea, yo creo que aquí hay, con respecto a la cuestión del sujeto del feminismo, hay una manera que es pensar que el sujeto político de las mujeres son las mujeres tal y como las entiende el Partido Socialista, es de una manera totalmente excluyente donde, en mi opinión, deja fuera a algunas mujeres. Hay otra manera de entenderlo, que es decir, las mujeres trans son mujeres y por eso son sujetos políticos del feminismo, pero que vuelve a restaurar como certeza indiscutible que el sujeto político del feminismo son las mujeres, lo que pasa es que se discute acerca de quiénes son mujeres y quiénes no y quiénes entran ahí. Y hay otra posición, que yo creo que es la que es más queer, pero no diría que es la que tiene Podemos, que es que está en duda, en discusión, que el sujeto político del feminismo sean las mujeres. Y aquí sí hay una discusión, porque a mí me parece que cada vez que decimos que las mujeres trans son mujeres y por tanto el feminismo no está en riesgo, le damos demasiado la razón al Partido Socialista. Porque claro, claro que las mujeres trans son sujetos políticos del feminismo, pero los hombres trans no son sujetos políticos del feminismo, porque esto es muy absurdo de sostener. Es decir, una vez que tú admites la pluralidad en el interior de las mujeres, esa pluralidad te va a seguir llamando a la puerta. Es decir, después te va a pasar que hay personas que son hombres trans, algunos de los cuales han sido mujeres durante mucho tiempo de su vida, por cierto. Y después te va a pasar que hay gente que no se quiere identificar ni como hombres ni como mujeres y que de hecho su manera de ser trans es, bueno, yo impugno que la sociedad me obligue a elegir entre ser hombre y mujer y que esa sea mi carta de presentación en la sociedad. No soy sujeto político del feminismo. Y yo le haría esta pregunta tanto al PSOE como a algunas posiciones que me parece que vuelven a restaurar un sujeto mujer superesencialista, por mucho que incluya a las mujeres trans. Claro, hay un feminismo que dice, sí, las mujeres trans son sujetos políticos del feminismo, pero los hombres trans no. Me parece insostenible, desde todo punto de vista. Es el problema de las fronteras, ¿no? Es el problema de las fronteras. Y el problema de las fronteras te lleva a una cuestión que es, todo sujeto que pretenda tener sus límites claros es al final excluyente. Hay alguien a quien te dejas fuera, ¿vale? O sea, vas a dejar a alguien fuera. No me parece sostenible dejar a los hombres trans fuera, por supuesto. No me parece coherente dejar a las personas trans fuera, aunque no sean mujeres. Y al final, la verdadera a donde te lleva todo esto es, si es que el feminismo tiene que dejar incluso a los hombres fuera. Y al final, este debate, el debate sobre las personas trans, tiene que ver con el otro debate. Y hay dos temas enormemente incómodos en el feminismo a día de hoy, que es uno, el tema de las personas trans y su relación con el feminismo, y otro, el tema de los hombres y su relación con el feminismo. Y son incómodos por la misma razón. Son incómodos porque difuminan o ponen en crisis el sujeto clásico del feminismo, entendido como las mujeres. Entonces, yo aquí creo que hay más de dos posiciones. Porque yo creo que hay mucha gente que, estando súper de acuerdo con que hay que luchar por los derechos de las personas trans, sin embargo, está muy de acuerdo con el PSOE, en que hay que resguardar a toda costa al sujeto mujer. Y yo creo que esa posición al final es esencialista, y al final te lleva a contradicciones. Y al final te lleva a tener que poner un límite en algún sitio y excluir a alguien. Y al final tienes que preguntarte, bueno, ¿quiénes son las verdaderas mujeres? ¿Quiénes son las de verdad, las auténticas? Que es la pregunta del PSOE. Bueno, pues tú puedes decir que no, que las auténticas también son las mujeres trans, pero estás buscando la autenticidad y la verdad en tu sujeto. Y a mí eso me parece peligroso a la hora de hacer política, ¿sabes? Creo que hay que hacer política para sujetos inauténticos y sujetos impuros y dejar de perseguir todo el rato a tu sujeto verdadero. Que, por cierto, es una cosa que tiene mucho que ver con los obrerismos tipo Daniel Bernabé y toda esta búsqueda del verdadero sujeto de clase que encerraba en realidad la promesa de luchar contra el sistema. Es decir, de esas luchas que depositan la posibilidad de la batalla política en la verdad de su sujeto. Y yo aquí creo que lo más interesante... También en la claridad, en la claridad expositiva del combate. Claro, pero la claridad... Por defender esa posición, que quizá no sería la mía, pero es verdad que tienen el mérito, al menos, de estar claros los términos del debate. Pero ¿la claridad de qué? Porque, por ejemplo, yo podría defender que el feminismo tiene que ser muy claro en cuanto a qué mundo queremos y qué objetivos compartimos. Dentro de eso yo considero que es parte de la lucha feminista quien defienda esas ideas y quien defienda ese mundo. Pero bueno, ¿podrá pelear por ese mundo? O sea, ¿puedes ordenar una lucha pensando que lo principal y lo que nos une es qué mundo queremos, qué mundo deseamos y cómo lo conseguimos? Y puede estar muy claro y puede ser exigente a la hora de que eso esté claro. Y puede que hagas descansar la claridad en quiénes son ellos, nosotros y cuál es el límite que nos separa y, por tanto, quién es el sujeto. Pero ellos podemos ser nosotros. Yo soy, a lo mejor, un hombre que os pide, por favor, ser sujeto del feminismo y que, sin embargo, continuamente estará como hace un rato cuando diferenciaba entre feminismo y política, demostrando que no ha interiorizado la propia ideología o el programa político del feminismo. Es decir, hay enormes contradicciones. Cuando uno, por ejemplo, se plantea incluir a los hombres dentro del feminismo, pues tiene que hacer que los hombres sean al mismo tiempo participantes y enemigos. Tiene que aceptar ese lío. Yo creo que, sobre todo, tendríamos que estar de acuerdo en qué mundo queremos construir. Después de eso, creo que habría que construir un feminismo basado en un montón de alianzas muy diversas y hacer que su sujeto político fuera enormemente plural. Y para mí hay hombres que están decididos a luchar contra el patriarcado. En ese sentido, me parece que son aliados de la lucha política que estamos construyendo. Es decir, es que me parece que cuando decimos que los enemigos son los hombres, ahí al único al que le damos la razón es a Vox y a su supuesta lucha entre dos sexos y a su supuesta construcción de que el feminismo viene a acabar con los hombres y, por tanto, claro, los hombres tienen que ser reclutados por Vox para defender su propia existencia, porque esto es el antifeminismo de Vox. Entonces, en el feminismo que yo milito y que yo practico, es que yo nunca he participado en espacios políticos donde no pudieran entrar hombres. Esto es una cosa, entiendo que las compañeras no lo hagan, no es mi manera de entenderlo. Y volviendo a la cuestión de dónde pones el límite, o sea, los hombres trans sería enormemente absurdo, enormemente excluyente y enormemente autocontradictorio que no fueran sujetos del feminismo y que no tuvieran nada que decir. Y que no tuvieran nada que decir acerca de la masculinidad tóxica y que no tuvieran nada que decir acerca de qué significa, por qué muchos de ellos han hecho una transición de género. En fin, sería absurdo dejar a esos sujetos fuera, pero es que podríamos hablar de los sujetos masculinos que no son heterosexuales y que viven la violencia de no son hombres que se comportan como verdaderos hombres en este mundo. ¿Esos no son sujetos del feminismo? O sea, la pregunta también a ese feminismo del PSOE, que parece tener tan claro cuál es su sujeto, es... Pero a ver, ¿la violencia que sufre un hombre por ser femenino no es asunto del feminismo? O sea, ¿eso no es otra cosa? ¿Eso no nos importa? ¿Y cómo vamos a batallar contra un mundo que le impone a las mujeres una manera correcta de ser mujeres sin batallar contra la manera correcta de ser de los hombres? Es que me parece que no se hace. O sea, no se trata... Ellas dicen mucho de abolir el género. En el caso de que pudiéramos abolir el género y que ese fuera nuestro programa, desde luego esto no se hace aboliendo un género. ¿Te refieres a la gente del PSOE, a las TERF? Sí, a ese feminismo del PSOE que considera que el sujeto del feminismo son las mujeres y que, por tanto, cualquier otra cosa que no entre dentro de su definición de mujer está fuera del feminismo. Yo la pregunta que les haría es, ¿el sistema de género, que efectivamente es opresivo y que nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser... Bueno, en principio a las mujeres, para ellas, no se derrumba, no se va a abolir si tú solo combates un género o una manera de imponer el género a unos sujetos que son las mujeres. Como mínimo, tendrás que batallar contra un sistema que también impone a los hombres una manera de ser hombre. Así que el asunto de la masculinidad y de cómo muchos hombres quedan excluidos de la masculinidad hegemónica es un asunto feminista para mí. Si no, es que me parece que la tarea es completamente incompleta y, por tanto, no va a ser exitosa. Pero, claro, eso hace que tu sujeto se multiplique. Eso hace que se multiplique, porque a los hombres a los que les llaman maricas sean gays o no lo sean, porque te llaman marica por muchas cosas. Básicamente te llaman marica por no ser el hombre que tienes que ser y cumplir todos los checks, ¿no? Eso es un asunto feminista. Entonces, por eso, ¿dónde está la barrera? A mí me parece una de las preguntas de hoy que, como te decía antes, si haces esa pregunta en el interior del debate sobre los derechos de las personas trans no te salen los bandos que estamos viendo. Te salen otros bandos. ¿El sexo es una realidad biológica o una construcción social? Por ahondar en la misma conversación. Evidentemente puedes escoger ambas cosas. Bueno, el sexo yo diría que es una palabra polisémica y que es muchas cosas. El sexo es muchas cosas. Ese es el problema, justamente. Yo creo que es evidente que los sujetos tienen un cuerpo físico y que ese cuerpo es un punto de partida, un dato, en el sentido que no es modificable como si fuera la plastilina. Impone unos límites, ¿no? Hay cuerpos que pueden ciertas cosas y que no pueden otras. Pueden gestar o no pueden gestar. Y eso es una limitación que tiene que ver con el cuerpo. Creo que las personas trans son muy conscientes de las limitaciones que impone el cuerpo. De hecho, por eso, por ejemplo, o lo modifican o toman testosterona, etcétera, etcétera. O sea, que la realidad del cuerpo existe es indudable. Y que eso es otra cosa del género es indudable. El género es una manera de entender cómo determinados cuerpos tienen que comportarse, tienen que ocupar un lugar social, o tienen que desear a otras personas, o tienen que expresarse socialmente, etcétera, etcétera. Sexo es una palabra súper problemática porque, en realidad, está a caballo entre esas dos cosas. Es decir, cuando decimos sexo en nuestra sociedad, cuando pones sexo en nuestro DNI, y cuando se dice, aquí no puedes entrar si no eres un hombre, cuando se te pregunta de qué sexo es el niño para ver si le regalas el jersey rosa o el azul, eso ya es un problema. O sea, eso ya plantea el problema de que el cuerpo y el género están confundidos en nuestra sociedad, que es lo que viene a decir una parte de la teoría queer. No es tan fácil, digamos, cortar por la línea de puntos y decir, hasta aquí llega lo biológico y aquí empieza lo social. No es tan fácil. Están enormemente confundidos. De hecho, en eso consiste el género, en aparentar una naturalidad, en aparentar ser naturaleza. Por ejemplo, con las personas intersexuales es muy evidente que esto es así porque cuando nace un bebé que no es claramente asignable a un sexo u otro sexo, los criterios que se han utilizado para decidir si algo es un pene o es un clítoris, es dudoso que sean criterios biológicos. Por ejemplo, que se considere que un pene es un verdadero pene cuando se puede mear de pie, que es uno de los criterios que se utilizan, es evidentemente un criterio social. Se considera que un hombre de verdad, un verdadero hombre, tiene que mear de pie. Y si tiene que mear sentado, entonces igual no es un hombre de verdad. ¿Ese es un criterio biológico o es un criterio social? ¿Tiene que ver con el sexo o tiene que ver con el género? Pues está confundido. Entonces, el sexo es un lugar problemático que lo que muestra es que el sexo es algo profundamente político y, por tanto, pringado hasta las trancas de ideología. El tema de la intersexualidad es un tema así típico de la teoría queer. El porcentaje de intersexuales está en un 0,3 o 0,4. Hay un 0,3 o 0,4 de bebés que tienen algún tipo de intervención de asignación de sexo no directa. Pero digamos que una feminista esencialista te diría que cualquier frontera funciona más o menos mal, pero esta funciona más bien bien porque allí tenemos ese 99, algo de gente que, bueno, más o menos... Entonces, ¿qué otros ejemplos podrían desarrollarse para explicar hasta qué punto la división de la sociedad en dos sexos es problemática? Hombre, ejemplos que se podrían poner son ejemplos que te puede documentar la antropología sobre sociedades en las que la sociedad no se ha dividido en dos. Se puede dividir en tres, o en cuatro, o en cinco. Eso existe. Hay sociedades donde eso ha ocurrido. Hay lugares habitables donde existe un tercer género, o un cuarto, o un quinto. Eso es perfectamente posible. Bueno, ahora no recuerdo, pero la etnología crítica y los estudios feministas han reparado mucho en estas categorías que los sujetos puedan habitar. Eso con respecto al género, con independencia de la cuestión de la intersexualidad. Pero a mí lo que me parece interesante de la intersexualidad no es como cuánto porcentaje de personas, que eso también es como ese debate y tal, cuál es el porcentaje, sino cuál es el criterio. O sea, la cuestión... Si hubiera un criterio nítido de la biología y entonces hubiera una minoría de personas que no encajan, pero es que lo que pone en duda, lo que se pone en duda es que el criterio por el que se deja a unas personas fuera del sexo hombre o del sexo mujer sea un criterio biológico, médico y científico. O sea, hay una discusión en el marco de la biología y en el marco de la ciencia acerca de cómo ordenar los sexos. Pero también lo que pone de relieve esta crítica es que en la práctica clínica, en lo que ocurre en nuestros hospitales, los criterios que se utilizan para decir esto es un verdadero macho, una verdadera hembra, son todo menos biológicos. Son, ante todo, podrá ser un hombre de verdad en la sociedad. ¿Cuáles son los habituales? ¿El que has citado? ¿Cuál es el proceso habitual? No, pues, por ejemplo, el que decía, ¿no? El de cuántos centímetros tiene que medir un pene para ser un verdadero pene. Esa respuesta no es médica, no es meramente médica. Si la respuesta al final es, por un lado, se suele decir que pueda mear de pie y, por otro lado, se suele decir que pueda penetrar, son criterios de cómo esa persona podrá habitar el mundo de mañana cumpliendo con las expectativas de lo que se considera ser un hombre. Entonces, por eso me parece interesante porque muestra hasta qué punto incluso el criterio que podría parecer más médico en realidad está totalmente plagado de ideología y de género por eso, ¿no? Vale. Tenía una pregunta. Me doy cuenta de que estamos tratando muchos temas de manera desordenada, espero que, no sé, que parezca ordenado a la gente que lo escuche. ¿Qué corrientes de pensamiento existen en el seno del feminismo? ¿Qué líneas de ruptura separan hoy a los distintos feminismos? Bueno, eso es inabarcable totalmente porque en el feminismo han existido muchísimas corrientes, es un movimiento plural enormemente diverso y además tiene una larga historia de pluralidad, entonces, pues cualquier respuesta sería muy poco justa con esa diferencia interna del feminismo, pero bueno, yo creo que en el caso de nuestro contexto y de nuestro país, a mí me parece, también porque esto nos arroje cierta luz a los debates que hay, a mí me parece que hay una corriente feminista muy potente en nuestro país que es la que tiene que ver con el Partido Socialista, que se ha llamado feminismo de la igualdad, que surge en los años 90 en un contexto de debate muy interesante en el que ese feminismo de la igualdad español se opuso a los feminismos de la diferencia francés, italiano y es un feminismo que yo he leído mucho, que creo que ha hecho grandes aportaciones, la figura de Celia Morós como gran madre de ese feminismo en España yo creo que es muy interesante y creo que ha hecho realmente, ha escrito cosas muy necesarias, muy buenas, pero es un feminismo que creo que ha tenido si bien una relación crítica productiva con el feminismo de la diferencia, ha tenido una relación en mi opinión muy pobre con lo que se considera feminismo queer o feminismo postestructuralista que surge en Estados Unidos fundamentalmente y luego viene Europa primero quizás Butler en el año 90 con el género en disputa ese feminismo de la igualdad español ha tenido una relación poco fructuosa porque creo que que leyó siempre la peor versión de ese feminismo o sea, ridiculizó al feminismo queer como esa cosa postmoderna frívola de pues ahora me he visto de hombre ahora me he visto de mujer y entonces el género es una cosa que se elige generismo bueno, estos términos que se usan ahora y me parece que es una pena porque me parece que si este feminismo de la igualdad español hubiera discutido con la mejor de las versiones de ese feminismo postestructuralista el diálogo hubiera sido muy interesante en nuestro país y hubiéramos producido cosas muy interesantes para exportar también pero caricaturizó y convirtió en un muñeco de paja a la teoría queer y por tanto el debate no es interesante y es un poco lo que está pasando también ahora en el marco de los derechos trans las feministas del PSOE discuten con la peor versión de la teoría queer y de lo que ha propuesto la teoría queer claro, si se trata de ser todos voluntaristas que nos queremos vestir de hombres o de mujeres y que en ese sentido estamos infravalorando totalmente el poder del patriarcado la sumisión la sumisión de las mujeres y que esto va de multiplicar los géneros en vez de combatir la desigualdad de las mujeres pues claro quién no va a estar de acuerdo con eso pero creo que es una caricatura creo que es una versión malísima y para mí ese diálogo está pendiente luego creo que hay un feminismo que quizás ha sido ha tenido muy poquitos altavoces pero las teorías queer que han llegado a España precisamente por la hegemonía brutal del Partido Socialista durante muchos años que es quien ha hecho feminismo a nivel institucional en nuestro país pues hay poquitas personas que de manera muy militante pues tradujeron a teóricos queer y los trajeron aquí pero con editoriales pues como podían ¿no? pues haciéndolo por amor al arte y en condiciones de muchísima desigualdad y diría que para mí es una pena que Podemos no haya digamos no haya acogido el relevo de esa tradición queer en la mejor de sus versiones me parece que no lo ha hecho me parece que Podemos está atrapado en realidad en un marco que es totalmente funcionada al PSOE me parece que las políticas feministas que hace son en el fondo muy próximas al PSOE si miras todo lo que hace en términos de violencia machista lo que decíamos antes es en realidad muy mujerista en el sentido que considera que el sujeto del feminismo son las mujeres por mucho que lo amplíe pero sigue en ese marco y creo que no ha hecho algo que hubiera sido muy interesante que es coger con fuerza la mejor de las versiones del feminismo queer y de esos estudios postestructuralistas y tener un debate serio e interesante con esa tradición de la igualdad en el feminismo español una pregunta muy 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 tonta ¿cuál es el objeto del feminismo? la razón de ser del feminismo ¿a qué aspira? bueno depende de cómo contestes a esta pregunta pues te sale un programa político u otro ¿no? hay quien contestará que el feminismo que el feminismo aspira a combatir la desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres y por tanto a que las mujeres conquisten su lugar como verdaderos sujetos políticos con plenos derechos que yo estoy de acuerdo con eso pero yo añadiría que el objeto del feminismo o el problema contra el que el feminismo lucha es un sistema de dominación en donde hay un reparto de roles y de funciones y aunque los hombres sean los privilegiados en un sentido son también objeto de esa estructura o sea volvemos a lo de antes ¿no? y al final el papel de los hombres para mí los hombres son dominados también es compatible ser dominador de otros y ser también dominado por una estructura si entiendes así el problema y el sistema de género entonces nuestro objetivo es combatir por supuesto la desigualdad de poder de los hombres y de las mujeres y por tanto la sumisión de las mujeres a los hombres pero también combatir un sistema de dominación que envuelve a los hombres también y por tanto hay una dominación masculina sobre los propios hombres que tenemos que combatir en este sentido por eso vuelvo a la cuestión de que nuestros sujetos dominados son muchos son diversos y por tanto también los sujetos de esta lucha creo que son muchos y son diversos ¿qué grandes problemas te parece prioritario tratar o intentar resolver desde el feminismo en los próximos años? Pues a ver creo que todo lo que tiene que ver con la falta de libertades de las mujeres aún por conquistar ahí tenemos que seguir batallando por el derecho al aborto tenemos que seguir batallando por los derechos sexuales y reproductivos por el derecho de las mujeres a una vida sexual sin estigma sin normas patriarcales que han hecho que el sexo sea una cosa negativa mala peligrosa para las mujeres ahí hay una gran tarea pendiente todavía por supuesto lo que tiene que ver con los derechos económicos y con el acceso de las mujeres a la propiedad y a la independencia civil que al final depende de la independencia económica o sea la pobreza de las mujeres o la precariedad laboral de las mujeres o la falta de acceso a su independencia en términos económicos afecta obviamente a la capacidad de las mujeres de ser ciudadanas con plenos derechos y eso sigue siendo pues una tarea pendiente luego a mí me gusta siempre ampliar el foco y explicar que que para mí el feminismo y si creo que soy feminista en parte es porque creo que los perjuicios que combate y los derechos que promete no son sólo para las mujeres o sea creo que el feminismo está hoy en disposición de visibilizar un sistema económico por supuesto basado en el trabajo invisible de las mujeres pero que acaba teniendo como perjudicados a los abuelos a los que no se cuida a los menores a los que no se les garantiza un sistema de educación público y de calidad a las personas dependientes a las que o cuidan mujeres perdiendo sus derechos o no cuida a nadie es decir que me parece que el feminismo es un proyecto que mejora la vida de la mayoría de la sociedad la mayoría de la población del 99% decimos a veces esto es muy importante para valorar por qué es importante el feminismo para las izquierdas hoy en día porque es un terreno especialmente no sé digo para discutir con estos obrerismos porque no ha abandonado la clase sino que puede ser el terreno desde el cual hacer una política de clase eso sí si estás dispuesto a renunciar a ciertos fetichismos y lenguajes antiguos pero no me parece que deje de ser una lucha anticapitalista ni una lucha de clases el feminismo desde luego creo que tiene que serlo y en ese sentido no solamente es para las mujeres y de nuevo vuelvo a lo mismo perjuicios que los hombres sufren ojalá cada vez hablemos más de ellos ojalá cada vez hablemos más del suicidio masculino y que tiene que ver con la masculinidad con los accidentes de tráfico y que tiene que ver con la masculinidad con el hecho de que los hombres no vayan al médico cuando tienen problemas de salud mental porque es humillante para un hombre eso etcétera etcétera o sea el problema de la violencia y los hombres de qué se espera de ellos y de cómo viven la necesidad de ser un hombre de verdad tal y como les han contado o sea genera muchísimo dolor y muchísimo malestar en los hombres entonces creo que el feminismo también sirve para revelar eso y esos son perjuicios que no solamente como digo afectan a las mujeres ¿no? tienes una frase que por iba a hacerte otra pregunta pero bueno hablamos un poco de los hombres tienes una frase que dice que Vox o la extrema derecha está reuniendo un ejército de hombres enfadados bueno la frase no sé es tuya o es de otra persona pero en todo caso tú la dices ¿a qué te refieres? o te refieres a esto ¿no? sí o sea creo que en Vox como en la mayoría de las ultraderechas de Europa y también de América es evidente que hay una disputa por representar la masculinidad porque creo que hay un análisis bastante bien hecho además de que hay una cierta crisis de los hombres en el mundo en el que está en el mundo actual una cierta pérdida de pérdida de 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 lugar ¿no? o sea creo que muchos hombres en parte por el feminismo y por la fuerza con la que las mujeres están reclamando espacios pero también en parte por la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo generalizada que supone el capitalismo actual creo que muchos hombres no saben muy bien cuál es su lugar o sea se les había dicho que tenían que ser los proveedores sustentadores de su familia los que aseguran a sus hijos que tendrán un futuro mejor que ellos tuvieron los que aseguran una vivienda los que aseguran una educación bueno pues muchos hombres no pueden hacer eso no pueden cumplir con esas expectativas masculinas o sea de lo que es ser el padre de familia que provea a su familia y asegura toda esa prosperidad y creo que hay creo que hay una crisis de digamos que hay una crisis generalizada pero que tiene una cierta cara específica con respecto a los hombres y la incapacidad de ser en Estados Unidos por ejemplo Michael Kimmel habla mucho de esto y los llama hombres enfadados y dice que han votado a Trump que muchos han votado a Trump porque ¿quién les ha robado el sueño americano? ¿quién les ha robado esa meritocracia en la que siempre confiaron? o sea yo me lo he currado mucho he sudado mucho me he dejado la vida trabajando para mi familia y ahora soy un pringao ¿no? bueno pues creo que esta lectura la están haciendo en parte todas las ultraderechas y creo que Vox a su manera está también interpelando a hombres enfadados con el mundo y que encuentran un poco de bálsamo en esos proyectos políticos que les dicen pues aquí somos hombres de verdad entonces está Abascal con su caballo y sus pistolas y esa mítica de la masculinidad antigua como un poco de aquí podéis seguir siendo hombres que nadie os va a poner en duda creo que es como dice Michael Kimmel un poco desviar el tiro o desviar el foco del problema porque yo no digo que el problema no exista yo creo que los hombres tienen efectivamente una crisis en el sentido de que lo que siempre se les ha pedido que sean no lo pueden cumplir esto me parece que está ocurriendo ahora bien lo que siempre han sido no queremos que lo sean y lo que siempre han sido en parte también no queremos que lo sean pero quiero decir que es un es errar el tiro pensar que el problema son las mujeres los migrantes o las personas LGTB que te han venido a desplazar de tu lugar el problema es que unas políticas de austeridad y de recortes que han hecho que no puedas cumplir con lo que siempre se te ha pedido pues te hace sentir una mierda y un pringado en el mundo pero tienes que combatir también primero el patriarcado que te obliga a hacer eso y después a todos los sistemas de desposesión generalizada que están generando eso pero sí que creo que hay una interpelación a la masculinidad herida y a la masculinidad muy reactiva con el feminismo que va a tomar a las mujeres como un poco como cabeza de turco y como a esas a las que acusar de todos los males que a mí me pasan ¿y qué puede proponerle el feminismo a esos hombres? más allá del desviar la mirada hacia el capitalismo o el patriarcado ¿qué solución concreta les puede ofrecer? por supuesto combatir combatir el capitalismo pero el combatir el capitalismo estamos hablando del típico tío todo el mundo es el típico tío es igual puede tener 20 años 25 o 80 pero es un tío tiene su educación de tío abre las piernas en el metro habla fuerte y tal y cual y el feminismo le está diciendo todo lo eres de una manera que está mal está mal como eres no está bien bueno yo creo que es muy importante que el feminismo es muy agresivo sí a ver yo creo que si el feminismo solo dijera eso sería problemático yo creo que el feminismo no solamente tiene que decirle a los hombres lo que no pueden ser tiene que decirle también lo que pueden ser si no está produciendo también una es normal que haya una reacción entonces yo creo ¿y crees que lo hace el feminismo o no? piensa que estás con una mau en un bar o sea no estás con un tío ¿cómo le explicas a un hombre? ¿qué le está proponiendo el feminismo a estos hombres? bueno creo que hay que proponer modelos de masculinidad positivos no solamente decir este no este no este no este no pero bueno eso no se lo tiene que proponer una feminista en un bar a un tío se lo tienen que proponer las políticas públicas las políticas culturales lo que muestren las películas lo que muestren la política por cierto es muy importante qué tipo de masculinidad representa la política porque la política es un gran teatro donde todos estamos mirando ¿no? qué tíos hay haciendo política bueno ahí podríamos entrar y no saldría muy bien parada la cosa pero creo que es una responsabilidad enorme ofrecer ejemplos prácticos de esto es una forma de ser hombre que es viable es mejor para ti es compatible con la igualdad o sea puedes ser esto o sea hay que dar una salida si no va a haber una reacción entonces a mí me parece que por eso me parece imprescindible que el feminismo hable hoy a los hombres se dirija a ellos les interpele y me parece que los estudios y las reflexiones en torno a la masculinidad son una de las ramas del feminismo ahora mismo más interesantes y que tienen más que ver con la tarea política urgente que hay que hacer los hombres tienen que ver que ganan algo con el feminismo que ganan la posibilidad de ser hombres de maneras más diversas yo siempre digo que si el feminismo solo habla en clave de privilegios y privilegios que los hombres tienen que perder tú vas a perder esto y esto y esto pues eso no va a salir muy bien es evidente que eso no va a salir muy bien ¿puedes convencer a alguien de que pierda sus privilegios? sí yo creo que sí ahora bien tiene que ganar algo a cambio tiene que tiene que tener incentivos y sí que creo que los hombres pueden querer perder deshacerse de ciertas cosas desocupar ciertos lugares pero es que a mí me parece que aparte de estratégico es que es verdad que los hombres tienen una libertad que ganar tienen la posibilidad de ser hombres de maneras distintas entonces creo que el feminismo tiene que contar esto mucho ¿un hombre se tiene que sentir culpable por ser hombre y haber sido educado en la masculinidad tóxica entre comillas? a ver yo creo que la culpa que es una cosa que ha explotado mucho el cristianismo no sirve para nada absolutamente o sea es la cosa más inútil que ha habido nunca y es inútil políticamente absolutamente o sea yo no creo que salga nada bueno de la culpa así que no creo en políticas que exploten la culpa o que se hagan vía culpa yo creo que lo que hay que hacer es que se hagan responsables que es una cosa muy distinta a la culpa de hecho yo a veces veo algunos hombres feministas que que digamos que hacen discursos feministas a otros hombres justamente a través de la culpa en plan tenemos tíos tenemos que sentirnos culpables porque mira las mierdas que hacemos somos lo peor nunca vamos a cambiar y tal y yo cuando veo esos discursos la verdad me parecen muy inútiles me parecen muy negativos y me parecen además hechos desde desde el privilegio de algunos hombres que que en realidad están haciendo una especie de de discurso dirigido a las feministas a las feministas en el sentido de que me pongan la medalla del tío feminista que lo hago todo bien y que me siento culpable y me autoflagelo y que me pongan la medalla por ser el tío que se merece este reconocimiento creo que no sirven de nada o sea para saber si un discurso político sirve tienes que preguntarte si vas a un instituto de de un barrio popular y entonces les cuentas a los chavales de 17 años algo y si les convences o no y esta es la prueba de que algo es políticamente fructífero o potente entonces si tú vas a un instituto a decirles a los tíos que tienen que sentirse muy culpables por todo lo que han hecho sus ancestros o ellos yo creo que te sales de ahí con ninguno convencido yo creo que tienes que conseguir que los chavales de 17 años quieran ser feministas deseen ser feministas deseen ser tíos de otra manera que sientan que son más libres así que sientan que molan más que sientan que gustan más o sea que tienes que interpelar a su deseo también no solo a su razón y a su culpa y a su moral entonces yo creo que es más positivo un feminismo que interpela al deseo que el que interpela a la culpa y me siento muy distante de estos discursos que ya te digo que a veces creo que los hacen precisamente hombres y que creo que yo les preguntaría pero esto para qué sirve o sea yo necesito que los hombres que se hacen feministas hagan discursos que convenzan al resto a mí no me vale que un hombre se haga feminista para ponerse una medalla delante de las feministas esos discursos de yo soy el único héroe moral porque todos los hombres son una mierda pero yo como digo que soy una mierda yo soy un héroe moral y quiero que me deis mi medalla me parecen no te molan bueno me parecen inútiles me parecen inútiles y además me parecen de discurso de superman del nuevo del nuevo superman feminista ahora pero superman entonces yo creo que necesitamos que los hombres explican expliquen convenzan enseñen a otros hombres por qué ser feminista está muy bien y que unos chavales de 17 años salgan de un instituto de una clase diciendo esto me mola me interesa y quiero saber de qué va vale del lado de las mujeres ahora hablábamos del riesgo de culpabilización o de autoculpabilización para con los hombres por parte de las mujeres a veces algunos discursos feministas pueden caer en la excesiva victimización total y absoluta de las mujeres en la condena a las mujeres a un rol de víctima universal y atemporal y hasta el final de los tiempos ¿cómo se lucha contra el patriarcado? ¿cómo se denuncia el patriarcado y al mismo tiempo se evita esa victimización? es una pregunta súper fácil sí es una gran pregunta también para ubicar algunos de los discursos actuales y su potencial transformador yo creo que yo creo que hay discursos feministas que quizás sin quererlo o sin sin saberlo acaban siendo colaboradores de que las mujeres acabemos ocupando el lugar del que queríamos salir y efectivamente en el marco por ejemplo de la violencia de género y de la violencia sexual en particular yo creo que hay discursos muy victimizadores en donde parece como que solamente podemos hacer feminismo si instalamos a las mujeres en un lugar de víctima insuperable yo recuerdo cuando hubo una sentencia del caso creo que era el caso de la arandina y hubo una condena de 37 años me parece a los chavales que habían violado a la chica a la víctima algunas feministas nos preocupamos mucho por el tema de que se saliera a celebrar una sentencia de 37 años es una cosa que a mí no me parece ninguna victoria feminista en este sentido luego podemos hablar de esta cuestión y de la crítica antipunitiva pero a mí no me parece que los problemas que tenemos que enfrentar se resuelvan con el código penal con el endurecimiento del código penal y con con otorgar como todas las soluciones poner todas las soluciones en el derecho penal pero bueno en cualquier caso había una sentencia tan alta tan alta tan alta para estos chicos que habían violado a esta chica que había una discusión en la radio y había alguien que ponía sobre la mesa que si hubiera sido asesinato hubiera sido menos en los años de cárcel y entonces decía pero a ver es que claro es que en España o en el Estado español las penas son menores por asesinato homicidio tal y decía una persona que pretendía defender esta condena que bueno es que la habían violado y violarte es como matarte en vida porque una violación es algo de lo que una mujer nunca se recupera jamás saldrá de eso será víctima toda su vida y por tanto pues la han matado la han matado en vida ¿no? claro tú oyes eso y dices o sea si esta chica estuviera escuchando eso que pretendidamente está defendiéndola ese discurso feminista para mí es muy problemático porque es un discurso feminista que especialmente ya digo que en el terreno de la violencia sexual también recuerdo un artículo que leí hace por ese entonces ¿no? sobre sobre cómo nunca te recuperas de una violación bueno no me parece empoderador para las mujeres que 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 han pasado por eso y además ese modelo de víctima por el cual eres una víctima absolutamente devastada para siempre jamás es un discurso que es culpabilizador hacia las mujeres cuya experiencia por ejemplo de una violación no ha sido esa o no ha sido exactamente así es decir al final hay una restitución de cuál es la buena víctima la víctima de verdad la víctima auténtica que está totalmente definido como tiene que ser es una mujer que nunca jamás levantará cabeza que siempre habrá sido violada para toda su vida que nunca se repondrá de eso que la han matado en vida y que no y que ya está o sea es como pero esto ¿por qué es empoderador? ¿por qué es positivo? y sobre todo hasta qué punto no condena a la invisibilidad a las mujeres que quieren decir oye yo soy víctima y mi manera de vivirlo no fue esta o mi salida fue por aquí o sí que se puede salir o sí que hay una manera de recuerdo que cuando fue el caso de la manada se hubo bastante debate porque la chica después de la violación subió a su a su facebook unas fotos con sus amigas no sé si os acordáis pero hubo bastante debate porque decían decía la derecha no la han violado no es una verdadera víctima porque mira después de esto 15 días después está saliendo con sus amigas y volviendo a su vida real y eso tuvo una reacción feminista porque nos pareció a todas indignante pero es que hay algunos discursos feministas que inadvertidamente restauran este mismo lugar porque es como nunca jamás se podrá volver a reponer y entonces claro entonces quien a los 15 días está saliendo con sus amigas en realidad no la han violado en realidad no deberíamos creerla o en realidad no es una víctima correcta esos lugares de la víctima son súper peligrosos son súper peligrosos para el feminismo hay que tener mucho cuidado con eso las víctimas son muy distintas y hay que tener mucho cuidado con hablar en nombre de las víctimas porque ahí inevitablemente las unificas y entonces algunas las dejas fuera y a mí me parece en ese sentido que sí que hay un riesgo de hacer discursos victimistas que me parecen problemáticos ¿Por qué vincular la lucha contra el patriarcado con la lucha contra el capitalismo? Yo creo que lo que vamos lo que a mí me interesa de 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 la crítica feminista al al capitalismo es que hay se recorre digamos como una alianza una alianza entre entre un sistema de de explotación como es el capitalismo y un sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres como es el patriarcado y en esa alianza lo que dicen muchas feministas es que la llegada de de este orden económico que se basaba en la explotación laboral del del trabajo de la clase trabajadora digamos que le fue muy funcional encontrarse con un orden económico en el que las mujeres se encargaban de la reproducción en casa en ese sentido el sistema capitalista por ejemplo la economía hegemónica ha ocultado que existe una forma de trabajo que no que no es un trabajo remunerado que no es un trabajo del mercado de trabajo pero que es un trabajo que lleva es un trabajo que lleva tiempo esfuerzo y que implica personas que están trabajando y que es ocultado ocultado totalmente o sea se relega a un ámbito privado doméstico invisibilizado y allí las mujeres están produciendo mano de obra al capitalismo le viene bien ocultar la producción de mano de obra y todo el trabajo que implica la producción de ese ejército industrial de reserva que llamaba Marx ¿no? ¿pero por qué le viene bien? bueno le viene bien porque no se ocupa de ello y porque por tanto es un trabajo pues entonces es un trabajo no remunerado es un trabajo no pagado es un trabajo que no forma parte del sistema económico eso es malo en principio para el capitalismo si se incluyera en el sistema económico subiría al PIB no es bueno para el sistema económico en el sentido en el que convierte en mercancía el trabajo el resto del trabajo pero al capitalista el capitalista no se hace cargo de lo que implica la producción el trabajo y el esfuerzo en la producción de su propio obrero o su propio asalariado si lo incluyera el precio tendría que repercutirlo en el precio bueno por supuesto pero aparte claro por eso el feminismo a la hora de sacar a la luz el trabajo de cuidados yo creo que saca a la luz todo un sistema en el que dice la economía capitalista ha entendido que trabajo es empleo ha entendido que trabajo es mercado de trabajo es decir ha mercantilizado el trabajo pero sacar a la luz el trabajo de las mujeres de las mujeres el trabajo doméstico de cuidados que han llevado a cabo fundamentalmente mujeres revela que hay una parte del trabajo enorme para el PIB enorme que no está dentro del mercado de trabajo y por cierto revela que lo que en términos no sé aristotélicos o de carpolanyi se llama economía que tiene que ver con la administración del hogar o con el sustento del ser humano es fundamentalmente un trabajo que queda al margen de la economía o sea hay una gran contradicción en nuestro sistema ¿cómo puede ser que lo que Aristóteles llamaba economía esté fuera de los libros de texto de economía o de los manuales de economía? porque es fundamentalmente lo que se hace en un hogar para sustentar a las personas la economía humana la que necesitan las sociedades para subsistir ha sido borrado ha sido anulado ha sido aniquilado del orden económico vigente hombre esto revela un pequeño problema como sociedad ¿no? bueno yo iba a decir estaba intentando hacerte abogado del diablo pero iba a decir que en realidad el capitalismo acoge creo que eventualmente el sistema de dominación masculino patriarcal puede tener reservas hacia lo que estás diciendo pero el capitalismo quizás es el régimen más adecuado para tomar nota de lo que estás diciendo e ir evolucionando en la dirección que estás describiendo porque no plantea ningún tipo de problema económico el hecho de que poco a poco la economía informal de los cuidados se transforme en economía formal de los cuidados y de hecho no solo eso sino que es exactamente lo que está ocurriendo con el trabajo doméstico intrafamiliar y sobre todo con el trabajo doméstico no intrafamiliar en el caso francés se está empezando a legislar todo el trabajo doméstico los servicios de trabajo doméstico con leyes ad hoc y tal bueno pero eso es lo que está poniendo de relieve es que cuando las mujeres no son las que hacen el trabajo doméstico entonces hay otra persona explotada normalmente migrante que se ocupa de ese trabajo o sea mientras quiero decir hay dos maneras de abordar esto o pones patas arriba el sistema económico que tenemos y por tanto los cuidados son un asunto público y por tanto el cuidado el sustento de las personas y el hecho de que las personas son vulnerables y necesitan cuidados pasa a ser un asunto de primer orden para las sociedades o se resuelven de manera que subalternos los van haciendo para que todo siga funcionando como hasta ahora en esta clave son los estudios feministas que claro que además consideran que en el origen del capitalismo hay una o sea que el capitalismo tiene algo que ver con la conformación de una familia heterosexual nuclear que cambia en su modelo o sea que no es ya la familia extensa por ejemplo de la edad media y de esa familia extensa donde además la reproducción y la producción están confundidas porque en la propia casa de la familia se producen cosas y se reproducen personas no pasamos a un orden en el que hay una familia nuclear donde se trata además de fomentar por parte de los estados y de la política de estado la reproducción es decir claro esto tiene todo que ver con que a las mujeres se les encierre más en casa y su tarea es ser madres y tener muchos hijos y que esto le es funcional al sistema económico porque necesita un gran ejército industrial de reserva de gente que quiera ir a trabajar a las fábricas entonces al final la moral digamos victoriana de que las mujeres tienen que ser castas y no tener relaciones sexuales por placer sino solo por reproducción es decir no homosexuales sino heterosexuales no cuando son mayores sino cuando tienen un periodo para tener hijos etcétera etcétera tiene todo que ver con su función reproductiva para el orden social entonces las mujeres pueden incorporarse al mercado de trabajo capitalista e incluso los cuidados pueden pasar a ser un trabajo dentro del mercado de trabajo pero que al capitalismo le es funcional que se produzca mano de obra en condiciones de explotación invisibilidad eso sigue siendo así y por eso el feminismo reflexiona sobre la crisis de la cadena de cuidados y de la función que tiene la mano de obra migrante en las condiciones en las que las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo sigue habiendo otras que vienen a hacer lo que hacíamos nosotras antes o eso o creo que hay que poner patas arriba el sistema vale es que lo acabo de pillar al capitalismo no le pasa nada lo que quieres decir es que a las élites o sea dadas las desigualdades del sistema a los que están utilizando mano de obra muy barata para vivir muy bien les irá muy mal que esa gente que está trabajando gratuitamente de repente pretenda cobrar bueno pretenda o le irá muy mal que las mujeres no quieran tener hijos por cierto o sea le irá muy mal que no haya alguien si si le va muy mal esto claro le va fatal claro o sea la cuestión de la producción pero no le va muy mal al capitalismo le va muy mal a los pensionistas o sea al estado a gente concreta la pirámide de edad es un problema para todos nosotros bueno al final es un problema para todos nosotros por supuesto es un tema muy complejo que tendríamos que mirar por otros lados pero la tesis por ejemplo de Silvia Federici es que en los albores del capitalismo hay una embestida contra las mujeres para que se dediquen a ser amas de casa y madres y que eso no es exactamente esto no quiere decir que antes del capitalismo no haya habido patriarcado por supuesto que lo ha habido quiere decir que toma una forma específica que tiene más que ver con la familia nuclear con el hogar con la dedicación de las mujeres al trabajo de cuidados y por tanto a la reproducción de la sociedad en condiciones de explotación y sin cobrar y sin que se le reconozca ese trabajo y con toda la invisibilidad que eso implica pero además muy violenta porque ella relaciona esto como sabréis con la caza de brujas y dice que la caza de brujas es un episodio histórico que ha sido contado como que se quemaron a brujas en Europa y en realidad tiene que ver con que se persiguió y se estigmatizó y se prohibieron todas las formas de sexualidad no reproductiva para las mujeres las brujas a las que se les quemaba eran o mujeres mayores que tenían sexo y eran mayores y entonces era una bruja o mujeres que eran lesbianas o mujeres que como ella cuenta conocían métodos abortivos y sabían de plantas y sabían cómo hacer que las mujeres no se quedaran embarazadas es decir tiene todo que ver con la necesidad de dedicar a las mujeres exclusivamente a una sexualidad reproductiva y perseguir cualquier otra forma y por tanto eso tiene que ver con un modelo de familia tiene que ver con un régimen sexual tiene que ver con la heterosexualidad tiene que ver con un montón de cosas pero eso es lo que le fue muy funcional al capitalismo en sus inicios y por terminar sobre este tema las cosas han ido cambiando y hoy en día el feminismo está viviendo unos años o unas décadas de yo diría muy positivas estaríamos de acuerdo en decir esto en un régimen capitalista entonces esto podría parecer una paradoja aparente hay una cierta tensión entre lo que acabas de decir digamos el hecho de que el capitalismo sea un problema para el feminismo y al mismo tiempo el hecho de que el feminismo esté yendo también esto desde hace ya unos años o unas décadas en un sistema capitalista entonces ¿crees que el feminismo es anticapitalista o que simplemente el feminismo propone mejoras al sistema capitalista? Bueno hay muchos feminismos pero el que a mí me interesa creo que está teniendo mucha capacidad de crecimiento y estos años y que han sido años muy espectaculares para el feminismo precisamente porque es una batalla política que es capaz de mostrar los estragos no solo del patriarcado sino también del capitalismo por eso creo que es un proyecto del 99% por eso creo que hay una posibilidad de hacer un feminismo anticapitalista muy potente en nuestros días y por eso creo que es una lucha que como dirían los populistas como diría Santalmouf es una lucha que es muy capaz de encadenar demandas o sea que es muy capaz de poner a pelear contra el mismo contra el mismo enemigo a sujetos muy distintos a los pensionistas a las que defienden la sanidad pública a las que defienden la residencia los cuidados la dependencia que es capaz de mostrar la alianza de un sistema contra muchos y muchas de nosotras entonces yo creo que esa es la razón por la que el feminismo es muy interesante en nuestros momentos no solo para las mujeres y las feministas sino para la izquierda en general y por eso no estoy nada de acuerdo con las críticas al feminismo de obrerismos tipo Daniel Bernabé diciendo que se ha olvidado de la clase y que la clase obrera iba a conquistar un mejor mundo para todos nosotros y el feminismo solo dice que hay de lo mío no, que hay de lo mío no y los transexuales que hay de lo mío y cada grupito que hay de lo suyo sí, sí es una visión claro o sea yo creo que lo interesante Daniel Bernabé por cierto es muy fan del canal o sea que te lo irá pues lo verá pues esta es la esta es la crítica que me parece me parece injusta no digo que no haya feminismos que no dicen que hay de lo mío pero me parece poco poco adaptado a las posibilidades sobre todo del feminismo hoy en día pensar que es un movimiento que dice que hay de lo mío de hecho creo que Daniel Bernabé curiosamente está muy de acuerdo a veces con los feminismos que nos dicen que nos dediquemos a lo nuestro que volviendo al tema trans o sea yo hay feministas que ahora mismo dicen oye esto de que las feministas nos ocupemos de los derechos de las personas trans vale ya de hablar de los problemas de otra gente o sea que hay de lo nuestro ¿no? ¿qué pasa con las heteronormativas de a pie? sí sí dice bueno pero el feminismo es una lucha de las mujeres no se tiene que ocupar de nada más o sea ahora vamos a tener que cambiar el mundo ¿no? y es como bueno es que lo interesante para mí del feminismo es que no es solo para las mujeres porque si esto fuera un lobby que dice que hay de lo mío pues políticamente me resultaría menos interesante por cierto volviendo a lo del principio es la manera en la que siempre los líderes de izquierda nos han encerrado a las mujeres en un cuarto aparte en plan nosotros nos ocupamos de la política con mayúsculas vosotras ahí a lo vuestro a preocuparos de qué hay de lo vuestro pero luego la estrategia general la política con mayúsculas las hacemos nosotros porque lo vuestro es parcial es particular es ocupáis solo de lo que les pasa a una parte de la sociedad no el feminismo es transformador porque puede ocuparse de lo que le pasa a una gran mayoría de la sociedad y es lo que hay que pedirle hoy en día al feminismo que haga entonces no entiendo por qué algunas feministas quieren volver a ocuparse solo de lo que es lo nuestro de lo que es lo de las mujeres me parece me parece desaprovechar una lucha política que es interesante precisamente porque es capaz de hacer también en parte una lucha de clase vale genial te propongo que pasemos al último bloque que se llama libertad sexual al menos en el documento tú has hablado mucho sobre el consentimiento ¿qué es el consentimiento? ¿es un concepto claro? ¿es útil? ¿es problemático? el consentimiento es un concepto que es muy necesario para pensar la libertad sexual en el terreno de los retos que tenemos las mujeres en el marco de la sexualidad y de la libertad sexual y que sin embargo es jurídicamente muy complejo es jurídicamente muy difícil de transportar a las leyes yo creo que en primer lugar es muy importante a la hora de pensar en la sexualidad no hacer una no hacer no confundirnos entre lo que significa el consentimiento y lo que significa el deseo creo que gran parte de los malentendidos que tenemos o de los problemas que tenemos en el marco de la libertad sexual devienen de esta confusión no es lo mismo el deseo que el consentimiento o la voluntad o sea el consentimiento está relacionado con la expresión explícita o expresa de una voluntad de un sujeto el deseo es otra cosa que tiene caminos más enrevesados que es más opaco que muchas veces los sujetos no conocen y muchas veces no sabes cuál es tu deseo una política creo que muy masculina en el peor sentido cree que los sujetos con los que hace política son eminentemente sujetos de voluntad que siempre saben lo que quieren expresan lo que quieren y son soberanos de su voluntad una política en mi opinión más interesante y más feminista probablemente también que el feminismo ha tenido una interlocución muy interesante con el psicoanálisis pero una de las cosas interesantes a partir de los años 90 es que es que muchas feministas toman el psicoanálisis para decir oye el sujeto es bastante más opaco más problemático de lo que se nos ha contado por ejemplo en el proyecto ilustrado clásico un hombre sabe lo que quiere un hombre sabe lo que quiere bueno pues igual no sabe tanto lo que quiere y hay que hacer política contando con que los sujetos tienen una parte de voluntad deseo y otras muchas cosas podríamos hablar de pasiones y sentimientos y emociones pero en el marco de la sexualidad es muy importante distinguir el deseo entonces cuando a veces hablamos de por ejemplo las agresiones sexuales y las violaciones se confunde a veces la voluntad con el deseo y se dicen cosas como una violación es que una mujer se acueste con su pareja o su novio sin tener muchas ganas eso ya sería una violación bueno esto me parece súper problemático creo que una cosa es el deseo y otra cosa es la voluntad acostarte con tu novio sin muchas ganas es una cosa que pues así si te pasa siempre pues no es una buena supongo que no es la vida sexual que querríamos y por la que por supuesto las mujeres y las feministas tenemos que luchar pero llamar a eso violación me parece equivocarnos mucho mucho o sea se hacen muchas cosas en la vida sin deseo pero con voluntad más allá de la vida sexual y y las mujeres tienen voluntad es decir esta es la misma lógica por la cual algunos feminismos dicen que si las prostitutas deciden acostarse con una persona sin que tengan deseo sexual o disfruten sexualmente las están violando como si no tuvieran voluntad como si no fuera un sujeto que elige y decide ciertas cosas tener voluntad entre otras cosas es a veces tener voluntad incluso contra tu propio deseo entonces ese camino ese tipo de confusión me parece infantilizador para las mujeres como si el soberano fuera su deseo como si no fuera un sujeto con voluntad también y luego también me parece muy problemático cuando se dice que no que no que no haya una agresión sexual es tener tener bueno eso relaciones deseadas y que y que se ha violentado o que se ha violado a una mujer porque no lo deseaba me parece problemático porque imaginando el supuesto en el que una mujer si deseara una relación sexual pero dice que no con su voluntad o con su consentimiento se retira el consentimiento el hecho de que la deseara no hace que sea menos una violación es decir cuando conviertes al deseo en el protagonismo en el protagonista te puede pasar que si una mujer desea una cosa pero dice que no estuvieras justificando que se haga caso omiso a su voluntad a su expresión a su consentimiento ¿vale? entonces una violación es una violación igual si la mujer la desea que si no lo que importa es lo que diga lo que importa es lo que exprese lo que importa es su voluntad entonces yo creo que actualmente estamos teniendo muchos debates en el que estas cosas digamos que se confunden y la ley de libertades sexuales que es una iniciativa que va a dar yo creo lugar a muchos debates los próximos años porque las leyes de sexo explícito con sentido y tal están llegando ahora aquí en este caso con esta ley en nuestro país pero en otros sitios existe desde hace tiempo en Estados Unidos hay ya un debate sobre esto y este debate va a traer cola y yo creo que hay un problema de confusión entre deseo y voluntad fundamental o sea me parece más garantista un marco en el que digamos el lema sería no es no el lema de no es no quiere decir que en principio las mujeres pueden ir a las relaciones sexuales a experimentar una sexualidad que está llena de incertidumbres que está llena de zonas oscuras que no sabemos muy bien qué va a pasar que no sabemos muy bien lo que nos gusta o lo que no pero que las mujeres en cualquier momento pueden decir que no a una relación sexual pueden expresar un no y en el momento en el que las mujeres digan no por cierto independientemente de cómo sea su deseo si alguien lo consiguiera descifrar eso es un no y por tanto vulnerar ese no es una agresión sexual ese marco me parece me parece muy correcto aunque imagino que también dadas tus posiciones anteriores aceptarás la construcción de espacios en los que un sujeto puede decir que no estando diciendo que sí o sea me refiero a por ejemplo el sadomasoquismo o sea situaciones teatralizadas en las que un hombre o una mujer sí pero fíjate el sadomasoquismo es totalmente una experiencia sexual en el marco del no es no ¿por qué? porque el sadomasoquismo es un juego sexual en donde el no ya no significa no efectivamente pero suele existir una palabra de seguridad que se ha acordado previamente y que ese es el verdadero no entonces para jugar con el no tiene que haber un no tiene que haber un no esto es un buen resumen para mí para que haya libertad sexual tiene que haber un no puede ser el no puede ser la palabra en clave que has pactado anteriormente pero tiene que haber una manera de parar o de expresar una voluntad ¿por qué me parece que es más garantista este marco? porque todo lo que no sea un no no sabemos lo que es puede ser un sí puede ser un no sé puede ser una experimentación pero el campo de la sexualidad tiene que ser un lugar de experimentación cuando pasamos al marco de sólo sí es sí que es en el que estamos actualmente es como si dijéramos todo lo que no sea un sí explícito es un no explícito y debe ser entendido como un no ¿vale? entonces en ausencia de sí los sujetos le están diciendo que no claro vamos a tu concepción del deseo bueno ahí es donde me parece que desaparece una comprensión de lo que es el deseo es decir a mí me parece que tiene que existir un marco sexual para que aparte del no y el sí haya cosas o sea me parece que a veces es un no sé que a veces es un no sé quiere decir que las mujeres podemos ir a una relación sexual sin saber qué queremos o sin saber si algo nos gusta o sin saber si deseamos algo o creyendo que nuestro deseo es uno pero queriendo explorar a ver si es ese eso es lo que siempre se ha estigmatizado en las mujeres la búsqueda de su propio deseo eso es lo que siempre ha sido entendido como un desacato a las normas patriarcales las mujeres no pueden experimentar con su deseo y el deseo femenino es malvado es perverso y hay que anularlo entonces hay que abrir un marco para la experimentación sexual y que las mujeres persigan su propio deseo sin tener que saber de antemano lo que quieren y lo que no quieren el marco en el que convertimos todas las relaciones sexuales en un sí explícito o en un no explícito y no hay nada de por medio es un marco enormemente racionalista donde los sujetos son sujetos de voluntad donde los sujetos saben claramente lo que quieren donde no hay ninguna duda acerca de tu propio deseo y donde no hay ninguna posibilidad de recorrer ese deseo eso me parece tremendamente problemático y me parece que afecta a la libertad sexual de las mujeres iba a decirte perdón que te he interrumpido iba a decir que es como que hablas de un espacio muy safe quizá en el solo sí es sí también hay una lógica no micro sino macro de gestión de prevención de riesgos sí, sí, sí como hay tanto lío mira, vamos a simplificarlo un rato que eso es lo del también es estrategia política vamos a simplificarlo un poquito y vamos a decir que solo sí es sí ¿cómo podemos hacer convivir estos dos mundos uno muy safe en el que efectivamente pues las mujeres de este país pueden explorar su deseo con total seguridad y al mismo tiempo el hecho de que entre tanto hay que gestionar el problema de que hay abusos y violaciones constantemente de la voluntad de las mujeres claro no sé sí, sí, sí o sea estoy de acuerdo con que el marco del solo sí es sí es un marco mucho más seguro pero yo diría que es securitario o sea es un marco en el que dices bueno como el sexo es un territorio de peligro para las mujeres y hay todo el rato el peligro de que de que las mujeres se vean sometidas entonces vamos a asumir que no correr ningún riesgo y entonces vamos a decir que todo lo que no sea un sí explícito es un no efectivamente pero me parece que es matar moscas a cañonazos o sea me parece que lo que te cargas por el camino es precisamente la posibilidad de que las mujeres ganen libertad sexual y seguridad es decir que el mundo pueda ser un poco más seguro pero que no tengan que renunciar a la posibilidad de no saber o sea creo que ese marco arruina el deseo arruina el deseo y de hecho este tipo de leyes no están concebidas si te fijas para la posibilidad de que sea la mujer la que toma la iniciativa porque claro yo cuando cuando por ejemplo esta nueva ley incorpora un delito de acoso sexual puntual una de las características del acoso sexual hasta ahora ha sido que se ha reiterado lo que hace lo que hace que alguien insista reiteradamente es lo que lo vuelve una situación de acoso se introduce ahora un nuevo delito de acoso que es puntual que a mí me parece y a muchas juristas feministas muy problemático en el sentido de que en la sexualidad hay muchas veces muchos malentendidos o sea tú crees que le gustas a una persona pero te has colado y tomas la iniciativa y te arriesgas y te llevas una galleta bueno claro por eso que sea reiterado es una manera de estar seguros de que es una situación de acoso este nuevo delito de acoso sexual puntual me parece que puede dar lugar a muchas situaciones en las que alguien se aproxima o se lanza o se arriesga sin saber lo que quiere la otra persona pero lo que me parece muy curioso es no pensar que esto le va a pasar a las mujeres o sea lo que me parece increíble es que no pensemos que una legislación de la sexualidad muy restrictiva que vuelve más cosas acoso y delito no va a acabar juzgando a mujeres por esos acosos y delitos o sea tienes que haber incorporado pero mucho el patriarcado y sus lugares para pensar que no va a pasar que una mujer no cuente con un sí explícito de un hombre y acabe sentada en un banquillo o sea es que las mujeres no toman la iniciativa sexual nunca porque esa ley no dice que quienes tienen que pedir el sí explícito sean los hombres esa ley vale lo mismo para hombres y para mujeres entonces o sea yo me parece un planteamiento súper equivocado porque creo que las mujeres que desobedecen las normas patriarcales no son las que dicen sí que al fin y al cabo es decirle sí a la propuesta de otro o sea un sí es tan pasivo como un no en el sentido de que es una respuesta a algo que te plantea otro las mujeres que desobedecen del patriarcado son las que toman la iniciativa sexual es decir las que se arriesgan a la negociación de sus deseos con el otro y son las que o sea lo que lo que se nos ha dicho que nunca hagamos es que seamos nosotras las que ligamos con el otro y las que además fíjate te voy a decir más las que liguemos con el otro y nos da igual si nos rechaza y nos dice que no esto es lo que seguro que no entra dentro de lo que es ser una mujer que se comporta bien sexualmente lo que muchas mujeres tienen que aprender es pues sí tomo la iniciativa y además si me dicen que no pues no pasa nada no es un drama esto es romper los lugares patriarcales entonces me parece muy raro pensar que cuando regulas estrictamente la sexualidad no puede pasar que acabe un juez juzgando a una mujer por acoso porque es que si de algo se nos ha acusado a las mujeres es de ser bueno lo que se llama ser una puta de toda la vida de Dios ser esa que toma la iniciativa y que es que tiene una sexualidad desbordante eso es totalmente indebido en el caso de las mujeres eso a los hombres si les pasa y está bien pero a las mujeres no les puede pasar y eso es comportarte como una mujer que vamos incorrectamente entonces las mujeres que toman la iniciativa muchas veces toman la iniciativa no tienen un sí explícito por el otro lado y eso no es un acoso sexual creo que no es un acoso sexual de hecho creo que eso demuestra que los hombres pueden tener una negociación sexual con las mujeres sin ser acosadores sexuales las mujeres que son activas y que y que tantean a la otra parte y que son las que toman la iniciativa les preguntan siempre explícitamente a la otra parte lo que quieren y tienen un sí explícito por el otro lado no en mi experiencia desde luego o sea no entonces queremos convertir todo eso en un delito o queremos pensar que hay la posibilidad de una negociación sexual donde no haya acoso sexual pero a la vez donde entendamos que la sexualidad es una cosa bastante opaca bastante poco explícita donde efectivamente a veces te lanzas a la iniciativa sin tenerlo todo asegurado efectivamente y no por eso eres un acosador y por tanto donde hay que hacer un trabajo en el que las mujeres tomen más la iniciativa y sobre todo los hombres respeten el no de las mujeres esto es para mí la gran tarea pendiente que no está conseguida pero es como si en el fondo no deja de ser un poco una paja mental en el sentido de que solo si es sí no es no lo que tú quieras la cuestión es si luego los sujetos concretos están escuchándose el uno al otro sí y bueno y sobre todo si el marco fuera el del sí y una mujer dice sí quiero hacer esto ¿hasta cuándo dura ese sí? porque es como ¿ese sí te compromete? no es que una vez que conquistar ¿y por qué dice que sí? no y sobre todo que al final no y sobre todo que puede cambiar de idea o sea y al final el marco más garantista es el de no es no al final lo que por mucho que hayas dicho que sí a algo lo más garantista es que además siempre puedes decir que no es poder establecer un límite en cualquier un límite final en cualquier momento eso es lo más garantista entonces yo creo que hay que construir un feminismo o sea el feminismo tiene que trabajar porque las mujeres podamos decir que no claro ¿qué ha pasado? que estos últimos años el debate sobre la sexualidad se ha centrado mucho en casos en ejemplos donde decir un no no era posible yo estoy súper de acuerdo con que hace falta reformar las leyes para que en los casos en los que decir un no no es posible y estos casos existen pues obviamente no sean las mujeres las que acaban bueno las que son puestas en duda ¿no? sobre las que recae la acusación de no haberse pronunciado explícitamente es como bueno si no podía decir que no pues no podía decir que no ahí la ley tiene que ser muy fina si cinco hombres en un portal en actitud amenazante no es una condición para poder expresar un no entonces la ley tiene que ser muy fina y no tiene que exigirles a las mujeres a haber dicho que no para que eso sea una agresión sexual yo estoy súper de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo es que con convertir eso en el paradigma entero de la sexualidad me parece súper problemático que al final acabes pensando que las relaciones sexuales con tu pareja pasan por un sí explícito es que es muy raro pero en todo caso es verdad que es complicado crear esa excepción al no es no que serían espacios en los que hay una víctima o presunta víctima que no está en condiciones de decir que no porque quiero decir que te sale una lista de situaciones bastante largas supongo me intento poner en la cabeza el derecho tiene que pensar cuándo una situación o sea el derecho tiene que dar a los jueces herramientas para identificar situaciones donde por ejemplo porque es enormemente amenazante o intimidatorio una persona sea hombre o mujer pero en este caso estamos hablando sobre todo de mujeres no puede expresar su voluntad libremente claro estoy súper de acuerdo con eso ahora bien considerar que las mujeres en toda situación en todo contexto y en todo momento en las relaciones sexuales no pueden decir que no y por tanto el estado tiene que decirlo por ellas y por tanto preventivamente el estado dice que no me parece problemático no cal en Cataluña diríamos no hace falta hablando del tema del deseo hay ahora toda una no sé una corriente una tendencia que vamos hay muchas mujeres intentando explorar ese deseo tan difícil de conocer del que estábamos hablando a través de las propias relaciones sexuales o sea la construcción de espacios de experimentación en sus parejas o fuera de ellas la masturbación la lectura de libros o la formación a través de libros o de podcast o de lo que sea es un tema que te ha interesado o que conoces especialmente o sea creo que creo que quizás ahora es verdad que hay que hay una serie de espacios feministas libros y tal que están reflexionando sobre esto que me parece muy necesario pero creo que hay una corriente feminista que siempre ha tenido ha tenido de esto y el en hablando de lo que estábamos comentando antes y de la cuestión de cómo nos situamos ante la violencia sexual hay una corriente feminista que desde los años 80 en Estados Unidos dijo que era muy importante que a la hora de pensar en el sexo las mujeres no solamente pensáramos en el peligro o en los peligros sino que pensáramos en el placer ¿vale? y que tiene que haber digamos un poco menos de atención en el peligro a veces para poder tener un poco más de atención en el placer cuando el sexo se convierte solo en fuente de de violencia de dominación etcétera etcétera entonces normalmente dejamos de hacer que el feminismo sea fundamentalmente la herramienta para que las mujeres amplíen su placer y por tanto sí investiguen el campo de la sexualidad pensando un poco en 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 el tema del deseo y en el tema del placer entonces yo estoy muy de acuerdo con que a veces tenemos discursos muy centrados en el peligro por cierto esos discursos acaban en políticas públicas muy centradas en el código penal muy centradas en la penalización del daño las penas a los violadores etcétera etcétera pero la gran tarea pendiente es bueno pero cómo empoderar a las mujeres para la ampliación del campo de su placer la educación sexual una gran tarea pendiente que nunca se aborda y que la derecha sabe perfectamente que está en guerra contra eso pero que las izquierdas nunca la no la cogen realmente con determinación y creo que es algo importantísimo y el combate contra todos los estereotipos que a día de hoy todavía siguen conformando los imaginarios en los que las propias mujeres pensamos el sexo y la sexualidad entonces ¿qué serían? ¿el qué? esos imaginarios esos lugares bueno pues lo que estabas diciendo para empezar unos imaginarios muy heterosexuales o muy centrados en la heterosexualidad esto ha sido siempre la propuesta de un feminismo que pensaba la sexualidad en clave de placer combatir la heterosexualidad normativa y decirle a las mujeres que existen otras formas de sexualidad por ejemplo combatir las ideas católicas cristianas acerca del sexo como algo que es un pecado y por tanto que genera culpa combatir los miedos que las propias mujeres pueden tener no ya hacia el sexo y los hombres y la sexualidad masculina y la violencia sino hacia sus propios deseos o sea desculpabilizar los deseos de las mujeres también los deseos de las mujeres en un mundo patriarcal construido a través de relaciones de poder que obviamente tienen que ver también con nuestros imaginarios sexuales te refieres a las fantasías que pueden tener integrado elementos del sistema dominacional claro esto ha sido un debate también en el feminismo y qué pasa si a mí me gusta estar en un lugar de dominada en el sexo soy por eso menos feminista es eso hacerle el juego al patriarcado y al poder y creo que es muy interesante que dentro del propio feminismo y esto también es darle su parte al deseo digamos bueno lo último que faltaba es que las mujeres aparte de estar excluidas del poder y además excluidas de la sexualidad o de su placer en el campo de la sexualidad tengamos que sentirnos culpables por imaginar desear no sé sí o sea tener imaginarios del deseo que tienen que ver con el mundo que habitamos pues obviamente o sea no nos vamos a construir a nosotras mismas el deseo está producido no somos los artífices de nuestro propio deseo pues solo faltaba que encima nos flagelemos y que seamos culpables de eso despenalizar el marco de la imaginación y de la ficción sexual esto es muy importante eso también ha traído debates en torno a la pornografía en torno a cuánto de dañina es la pornografía porque reproduce un sistema de dominación en el mundo o cuánto de campo abierto hay que dejarle a la pornografía en el sentido de que es una ficción para que las propias mujeres puedan tener ficciones es decir no sé a ver cuando pensamos en la pornografía pensamos en vídeos de internet pero no sé el marqués de Sade es una cosa súper pornográfica que te lo lees en un libro pero es pornográfica y bestial ¿le puede gustar a las mujeres eso? es una pregunta ¿no? desde el hecho del feminismo ¿tendrían acaso las mujeres que sentirse culpables por eso? ¿puede una pornografía donde las mujeres tienen una posición subalterna o juegan el papel de dominadas ¿puede esa pornografía gustar a las propias mujeres? ¿sería eso malo? bueno todas esas preguntas ¿no? que se abren en ese campo llevamos mucho rato entonces te propongo que terminemos con una pregunta alrededor de los servicios sexuales teníamos otra sobre las trabajadoras del sexo pero creo que esta la resumo bastante bien está mal cobrar por ofrecer un servicio sexual y más allá de la respuesta que puedas tener a esta pregunta ¿qué opinión te merece en la explosión de distintas formas de mercantilización de los cuerpos de las mujeres asociado asociada con servicios sexuales el porno los servicios de escort los alquileres en especies esto es una cosa que se ha puesto muy de moda alquilar una habitación a una mujer a cambio de un servicio sexual el fenómeno el fenómeno Only Fans bueno ¿no? hay como una progresiva el desarrollo de los servicios sexuales la verdad es que con respecto a estas formas actuales Only Fans y este tipo de herramientas y tal no estoy nada familiarizada o sea lo tengo pendiente investigarlo saber un poco de qué va no lo he visto nunca y ya me lo han preguntado alguna vez y digo pues me tengo que poner a ver en qué consiste pero bueno yo no diría que no hay una a veces dice pornificación de nuestra cultura o sea yo no diría que no hay en el marco de una sociedad capitalista que lo convierte todo en mercancía una mercantilización del sexo generalizada creo que la hay creo que creo que es importante que hagamos una crítica de eso en el marco de hacer una crítica a una sociedad que lo convierte todo en mercancía me parece me parece imprescindible y creo que en las redes sociales bueno la mercantilización en general de la imagen no solo del cuerpo de la imagen y de muchas otras cosas a través de las nuevas formas de comunicarnos y de los medios tecnológicos me parecen problemáticos o sea pensar como un problema en nuestra sociedad o sea que en eso creo que hay que ser muy críticos con lo que no estoy de acuerdo es con que las mujeres que ejercen el trabajo sexual ya sea en la pornografía ya sea en lo que en lo que llamamos prostitución que consideremos que esas mujeres no son sujetos con capacidad para tomar decisiones y por tanto sujetos a los que hay que considerar libres libres en el sentido tampoco o tan mucho libres como tú como yo y como el resto porque la libertad es una cuestión problemática siempre lo es pero con lo que no estoy de acuerdo es con los feminismos que consideran que una trabajadora sexual es una mujer alienada que no tiene no ya credibilidad a la hora de no es que no tiene ni palabra ni derecho de palabra o sea en los últimos años en este país hemos tenido algunos conflictos recuerdo hace dos años que que se se tumbaron unas jornadas donde algunas trabajadoras sexuales iban a la universidad a hablar de la prostitución y de su perspectiva es cierto que eran trabajadoras sexuales todas ellas a favor del reconocimiento de derechos y del reconocimiento legal de la prostitución bueno me parece que en la universidad se pueden organizar otras jornadas en otra clave o sea eso me da igual pero hubo una batalla por parte de algunos feminismos por tumbar esas jornadas y al final me parece que es una batalla por silenciar y privar de voz a las trabajadoras sexuales a mí me parece que cualquier feminista estemos de acuerdo o no en cómo entendemos la prostitución deberíamos estar todas de acuerdo en que las prostitutas las trabajadoras sexuales tienen que hablar o sea tendrían que estar en los programas de televisión cuando hablamos de esto tendrían que estar en los debates políticos no están y no están porque no han estado nunca porque ser una prostituta es un lugar de estigma social y por tanto eres la mala mujer que no tienes que estar en ninguna otra parte ¿no? estás en la calle pero después tienes que ser borracho de todos los espacios de la sociedad las prostitutas que reclaman su voz como sujetos políticos y que quieren hablar en una universidad se enfrentan a milenios de exclusión y me parece increíble que en nombre del feminismo defendamos esa exclusión o sea yo creo que tienen que hablar tampoco diría que tienen la razón ipso facto y automáticamente o sea y que ninguna otra persona que no ejerza el trabajo sexual puede opinar sobre esto no estoy de acuerdo con esa forma identitaria de entenderlo pero yo creo que estamos en una situación en la que el abolicionismo español ha llegado a unos puntos un poco de no retorno o sea si tú para defender los derechos de las mujeres tienes que silenciarlas hay algo que va mal o sea esto no ha ocurrido nunca es una anomalía democrática tremenda entonces privar de capacidad política a las mujeres a las que sean me da igual lo que hagan eso no es defendible en ningún caso entonces yo creo que en el marco de la prostitución hay feminismos muy paternalistas hay feminismos que infantilizan enormemente a las mujeres y que en nombre de esa infantilización pues lo defienden todo que no hablen que no se organizen en sindicatos que no que no reclamen sus derechos y me parece y no estoy en absoluto de acuerdo o sea creo que creo que tienen que ser sujetos políticos sujetos con derechos y creo que además es que nunca en la historia se ha avanzado privando de derechos a la gente o sea creo que siempre la regla es la contraria se avanza cuando se da derechos y para mí ya entrando más en concreto creo que dar derechos a las trabajadoras sexuales es una manera de empoderarlas frente a clientes frente a empresarios con los que tengan que tener alguna gestión o relación creo que en general eso les da a ellas más herramientas para ser autónomas frente a terceros creo que cuando hacemos políticas más en la línea de prohibir la prostitución como por ejemplo esta nueva propuesta que está sobre la mesa que es la incorporación del código penal de la tercería locativa quiere decir que cualquier interacción económica que una prostituta tenga con un tercero se puede convertir en un delito por parte de este tercero porque se está aprovechando de ella y por tanto la está explotando sexualmente esto quiere decir el casero que le alquila la casa esto quiere decir el que le viene a no sé a poner el teléfono cualquier intermediario es automáticamente sospechoso de delito me parece súper problemático lo que hace es establecer un cerco delictivo alrededor de la trabajadora sexual que acaba criminalizándola a ella por eso ellas dicen bueno muy bien creéis que no se le deja hacer nada bueno sí y sobre todo muy bien creéis que estáis yendo contra la industria proxeneta pero lo que estáis haciendo es que las trabajadoras sexuales nos echen de nuestras casas y no tengamos derecho a la vivienda porque claro si yo voy a alquilar una casa y el que me va a alquilar va a ser sospechoso de ser un proxeneta a veces no sé si echas con buena intención a veces ni eso no lo sé pero creo que que acaban dejándolas más desarmadas con menos herramientas o sea dificultando su acceso a la vivienda dificultando su visibilidad institucional su posibilidad de pedir ayudas en el coronavirus se ha visto muy bien las prostitutas en un estado de alegalidad en nuestro país no podían ni siquiera pedir las ayudas de emergencia de urgencia no estaban ni empadronadas o sea son sujetos invisibles ante nuestras instituciones eso no es bueno para nadie o sea no me pueden convencer de que eso es mejor y que eso sirve para ampliar sus derechos yo creo que es más bien al contrario vale pues vamos a terminar tenemos un par de preguntas para terminar se me ha ocurrido preguntarte qué planes tienes para los próximos años en qué estás profesionalmente ahora pues mis planes son redactar mi tesis doctoral que estoy en eso y tendría que acabarla como en dos años sobre qué pues sobre feminismo más que eso por ahora no te puedo decir el problema de la gente el gran problema del primer año de tesis saber de qué la estás haciendo vale o sea que ese es tu plan ese es mi plan sí vale pues para terminar me gustaría pedirte un consejo para pensar bien consejo para pensar bien pues un consejo para pensar bien pues pensar que no que estás equivocado que no lo sabes todo que tienes que discutir composiciones diferentes a la tuya y que son probablemente a veces contrarias que no pasa nada y lo digo también en un contexto donde me parece que cada vez somos más fanáticos y más fanáticas y de formas más inadvertidas a mí esto me preocupa un montón también lo digo en el marco de los debates que vemos en redes sociales feministas debates feministas que me parece que han asumido unas formas unas formas del poder en realidad y de anulación de la diferencia súper preocupantes yo creo que la mejor manera de defender tus ideas no es decir como orgullosamente que no estás dispuesta a defenderlas con nadie que me parece que es en lo que se está convirtiendo esto a discutirlas claro no parece que ahora mismo ser fiel a tus ideas es no estar dispuestas a ponerlas en duda o en discusión y por tanto no discutirlas con nadie y me parece que es al revés me parece que ser fiel a tus ideas es estar dispuesto a someterlas a juicio a crítica a preguntas con quienes no piensan así entonces a mí me gustaría mucho que el feminismo fuera un ejemplo de pluralidad de debate público y de y de derecho al disenso últimamente no va por ese camino sobre todo si vemos los últimos debates que se está teniendo pero a mí me gustaría porque me parece que es la manera correcta de pensar ¿has cambiado de opinión en algún tema importante últimamente? por ejemplo en el tema de la prostitución ¿tenías una posición distinta? algunas personas decimos bueno para ser una feminista pro de derechos tienes que haber pasado por ser abolicionista antes bueno quizás no todo el mundo no necesariamente tampoco vamos a hacer el viejo este de tienes que pasar por donde yo he pasado pero sí claro que he cambiado de opinión en muchas cosas y en el tema de la prostitución yo al principio era más bien bueno me rechinaba mucho me rechinaba mucho algunas posiciones pro derechos con las que no estaba nada de acuerdo y era más bien abolicionista y con el tiempo he cambiado muchísimo de opinión muy bien pues para terminar de verdad ¿podrías por favor recomendarnos tres libros y un invitado para el canal? pues mira sí a ver libros recomiendo un libro que se llama Estados de la gravia que es de Wendy Brown que es una feminista norteamericana que escribió este libro en el año 95 pero que es como súper actual para los debates que estamos teniendo ahora mismo en el feminismo habla mucho del victimismo de la posición de la víctima y de cómo convertir el feminismo en un asunto político donde se pueda discrepar debatir y donde lo que se juegue sean argumentos políticos no argumentos victimistas ella es una feminista que me encanta es muy poco conocida en España y este libro está muy bien Estados de la gravia en la editorial Lengua de Trapo acaba de salir bueno hace un año o así y ¿qué más? ¿Publi para la competencia? ¿eh? ¿Publi para la competencia? luego recomendaría muchísimo el libro de Miquel Miset a la conquista del cuerpo equivocado que está publicado en Egales porque me parece que para el debate actual sobre el tema trans es es una posición interesantísima por cierto cuando hablaba de los silencios es una de esas posiciones que en un debate súper polarizado no se escucharía pero yo creo que es de las más interesantes y él plantea una manera de entender el tema trans no esencialista y por tanto en diálogo con el feminismo y ¿qué más? ¿qué otro libro os puedo recomendar? pues recomendaría un libro que va a salir ahora que se llama Alianzas Rebeldes que va a publicar Bellaterra y donde hay una serie de posiciones políticas es como un libro de intervención sobre el presente que toma postura sobre distintos temas que está atravesando el feminismo y coordinado yo aquí hago public bueno tranquilo autopublic y que creo que va a estar bastante interesante sobre todo porque a ver salen todos los temas más o menos que hemos estado hablando aquí o sea las grandes cuestiones así como urgentes del feminismo y creo que es un libro que es muy valiente porque van a aparecer posiciones poco habituales a veces en algunos de estos debates estos son mis tres libros y la persona que puede venir al canal pues mira alguien a quien te gustaría oír así una buena chapa pues una buena chapa podéis traer bueno o a Miquel Misset que creo que sería os interesaría muchísimo a mi mamá ahora con el tema trans o Laura Macaya que es una feminista de aquí de Barcelona con posiciones muy interesantes en torno a la crítica al punitivismo y a la crítica al feminismo centrado en el derecho penal a la hora de pensar la violencia sexual y y esas dos recomendaciones os hago muy interesantes esas dos vale pues muchas gracias Clara un placer tenerte aquí un placer haber estado